El placer que estemos todos aquí reunidos para celebrar un CGP. Como siempre, comenzar agradeciendo, en primer lugar, a los consejeros y consejeras de Eduardo, a los del gobierno Eduardo, y a todos aquellos que nos acompañan, a los vecinos y vecinas que se notaron en este formato que acordamos en la pandemia, a los que nos puedan asistir a las sesiones, a participar, a todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando por los canales en vivo de YouTube, por las que Teresa lo van a tener también, a las organizaciones, a el SEATI, a CIEG, al Ministerio Público, a la profesoría, a los representantes políticos, en este caso de la Comuna, y a todos los que están en suerte participando en el CGP. Muchas gracias, muy amablemente, por estar aquí. Vamos a dar comienzo, le doy la palabra a Danilo, después de publicar las personas que tenemos en Zoom, porque vamos a ser agente de las compañías especiales de servicios públicos, y los que están reunidos de Aramota. ¿Qué bien, Cristiano? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, una vez más, otro viernes que nos encuentra en esta mesa de trabajo, que es el Consejo de Gestión Participativa, bien importante para poder avanzar y profundizar todo el trabajo que venimos haciendo, y que queda por hacer para el barrio. En ese sentido, poder señalar también, además de la presencia de cada uno de ustedes, contamos con Marlene Brach y María Lorena Pizzolini, que muy sencillamente se sumaron de parte de AISA, Roberto Condor y Walter Mohamed, que están de parte del organismo EDENOR, Carlos Buján y Facundo Chávez, por parte de EDESUR, Jenny Zulca y Aida Campo, como consejeras del barrio, que se están incorporando de manera remota a la sesión de hoy. El sentido de poder incorporar justamente a las empresas de servicios públicos, entre otros, tiene que ver con el orden del día. Como ustedes saben y recibieron la convocatoria, vamos a estar viendo en primer lugar lo que es servicios públicos en infraestructura, es decir, obras y mantenimiento. Para eso convocamos también a la dirección de obras de la Secretaría y a la gerencia de mantenimiento que van a estar realizando la primera exposición. Y por supuesto, luego pasar a lo que es la operatoria de canje en la sesión deliberativa, con el trabajo que venimos haciendo. Antes de comenzar la sesión, y como en cada una de las sesiones, vamos a dar lugar y palabra para que se expresen las y los vecinos y vecinas que participaron del sorteo y hoy que están aquí, con la posibilidad de expresarse y compartirnos su visión, sus perspectivas, sus problemáticas, lo que tengan para compartir en la sesión. Así que bueno, en primer lugar, le damos la palabra a Ethel Vanesa Costa, que es vecina del sector Bajo Tropista, si se encuentra presente y quiere hacer uso de la palabra. No se encuentra presente. Ricardo, Alejandro. Hola a todos. Vivo en el barrio Comunicaciones, Manzana 29. Yo creo que ustedes están al tanto de todo lo que pasó con respecto a la falta de luz que cumple nuestro sector. Inclusive hubo una explosión en frente a la cancha de la iglesia de Estorero. Estoy medio nerviosa, perdón, es la primera vez que participo en esto. No es mentira, no es mentira. Y bueno, estuvimos toda la ocasión de invierno sin luz, 14, 12 horas sin luz. Somos el barrio más viejo de la villa 31. Yo nací acá en la 31, en la 72. Y la verdad que me da mucha bronca y pena de que nuestro barrio sufra estas dificultades que tiene de la electricidad. De la electricidad, la falta de luz y la falta de cloacas. Y sobre todo, estamos reclamando por el tema del desagüe pluvial. Lo que tenemos es lo que estamos en la Manzana 29, porque justamente nuestra manzana lindera con la autopista Ilia, donde ahí se hizo toda una reja. Inclusive hay varios vecinos que sucedieron inundaciones. Yo fui una de ellas en el 2015, donde perdí todo. La Secretaría está al tanto de estas inundaciones. Tengo audio de dos vecinos que viven en esa misma manzana. Ustedes lo quieren escuchar y lo quieren poner. Buenísimo. Porque es una cosa justamente de los vecinos que están sufriendo de esa situación. Entendemos que el año pasado se hizo como una especie de cambio, de extendido de cables que fueron a parar justamente al frente a la cancha de ese artista Obrero. Y otra parte del cable fue al correo viejo. Bueno, no sé qué arreglo habrán hecho, pero el tema es que este año tuvimos el incendio de esos transformadores. O sea, yo lo que exijo, no pido, exijo justamente de que esto se trate cuenta y de que se haga realmente. Entonces yo estoy también exigiendo cuál es el plazo que tiene usted, cuál es el tiempo que necesitan ustedes para terminar esto. Y yo no quiero mantenimiento, quiero obras, quiero que se hagan cosas, porque ahí no hay nada. El sector de la 31 del barrio de Comunicaciones está totalmente olvidado. Y es el sector más viejo de la visa 31. Entonces, a mí me gustaría que de alguna manera se presenten, más allá de si hay intámenes con nosotros, nosotros necesitamos estos servicios, que vivieran en condiciones como tiene que ser, como corresponde. Bueno, muchísimas gracias Alejandra. Ahora, ahora justamente y oportunamente vamos a estar hablando de lo que es mantenimiento de servicios y de la parte de obra. Así que ya se toma el reclamo y vamos a estar brindando información. La palabra para Ramona Cardoso, del sector ferroviario vecina. Ramona Cardoso, del sector ferroviario. Amanda Valenzuela, vecina del sector Güemes. Amanda, ¿cómo estás? Si querías participar en esta primera instancia, para tomar la palabra. Buenas tardes, yo soy del sector Güemes y quería saber las obras, ¿cuándo van a empezar el Güemes? Porque tenemos todas las cloacas desbordadas, prácticamente el atmosférico viene, cuando se le llama, cuando realmente hay demasiado, están bien las cloacas. Yo pienso que las obras, no es que digo, están haciendo bien, ¿no? Yo vengo porque todas las reuniones, veo que en todas las reuniones se pelea la nación, se pelea la ciudad, se pelea la nación. Y ya no estamos en época de campaña, estamos en época de que en el barrio se debe trabajar, todos, porque todos vivimos. Todos somos vecinos, todos somos, hay delegados. En Güemes se ha trabajado bien, los delegados han trabajado bien, María, Susana, varios compañeros han trabajado bien. Pero necesitamos más de la Secretaría que, por favor, se enfoque también en Güemes. Necesitamos las obras, la luz, el agua, los transformadores, quisiera, por favor, que la extensión de luz baja, se queman los artefactos, y no sabemos a qué vamos a reclamar. Entonces, no digo que Ciudad está haciendo bien, hasta ahora está bien. También dan mercadería, que hoy por hoy la gente hay troeque, la mercadería que ustedes dan, hay un grupo de troeque, que la gente no tiene, digamos, una harina, la otra persona da harina. Se está haciendo bien. Yo lo único que pido es que Ciudad y Nación trabajen, porque hay compañeros de Nación, hay compañeros de Ciudad, que los delegados, todas las cosas hemos hecho bien. Yo soy delegada, ahora estoy viniendo como vecina, no como delegada, para que vean que la gente también de Nación, yo me he anotado como corresponde. Yo como delegada estoy dando ejemplo a anotarme y a venir con una visión más. Entonces, yo solamente quiero reclamar las obras, que por favor empiecen las obras en Güemes. Tenemos todo taqueado, todas las flocas se desbordan, entran en nuestras viviendas. Después, el tema de Wi-Fi para los chicos que necesitan estudiar, el tema de las calles, de las escaleras. Entonces, eso es mi declaro, nada más. Después, yo estoy viendo. Yo también estaba a veces en contra de que ustedes me ponían porque veían una cosa, otra cosa, pero con el tiempo han ido mejorando. Y también eso está bueno, de conocer que Ciudad también se ha puesto las pilas, que también sigue trabajando, sigue luchando por el valle. Entonces, a los compañeros de Nación, quisiera decirles también que no se opongan, que estas reuniones tienen que ser educativas, porque la gente de afuera nos mira y da vergüenza. Que la verdad, también que llevamos en la vida, pero hay que sabernos respetar. Y en primer lugar, respetar a las autoridades que están ahí, porque ellos son autoridad. Nos gusten, no nos gusten, son autoridad y se merecen el respeto como toda persona, ¿no? Nada más. Gracias. Bueno, gracias por su intervención. Amanda, y hago un paréntesis para poder aclarar que en el sorteo de esta semana, conforme al compromiso que se asumió en la última sesión, se votaron a los vecinos y vecinas titulares para participar y a los y las suplentes. Por lo cual, a todos los vecinos que se habían sorteado, se les solicitó que confirmen asistencia. Las 10 personas que tenemos acá habían confirmado asistencia. Y de hecho, tenemos a algún participante suplente, porque el titular ya había advertido de que no iba a participar. Hago esa aclaración porque había sido un compromiso de la sesión pastora. Ahora le toca la palabra a la señora Nemesis, del Pilar Martínez, del sector Inmigrantes. Ya le avisamos que ella trabaja, no puede venir. No me dan opción que venga otra vecina. Así que no vino. Había confirmado presencia para el Fuerza de Sanabria. Bueno. Janet Delgadillo Heredia, del sector Playón Este. Janet. Carolina Raquel Colman Sanabria, del sector Playón Oeste. Colman Sanabria. Yudi Alejandra Muammar, del sector San Martín. Sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo quise participar de esta reunión, porque fue obligada a Eduardo San Martín. Y no tuve la oportunidad de venir mucho más antes. Pero bueno, yo más que nada vengo también a reclamar sobre el tema de las obras que se habrían hecho en las calles de la manzana entre el 108 y el 109. La verdad que tenemos las problemáticas mucho con el agua otra vez de nuevo. Más que nada también en un pedacito que viene de lado entrando para el sedente, porque no pusieron la cloaca ni pluvial y tampoco el agua. Entonces quería ver también cuándo se podría iniciar otra vez esa obra. La verdad que la hizo Isis, y la verdad que está perjudicando a varios vecinos. Y también sobre el tema de la luz, que también ahora estamos teniendo muchos cortes y la verdad que no sé si no están habilitados los transformadores del barrio San Martín del lado calle 15, calle 14, la verdad no sé muy bien, pero está sufratando un montón la cámara que llega a 108, 109, 105, 107. Y bueno, esa es una de las cosas, y otra de las cosas es que la verdad que quiero pedir urgentemente mucha seguridad, porque la verdad que en mi cuadra es tierra de nadie últimamente. Yo puedo hacer lo posible, pero no soy seguridad, no soy nada. Pero trato de que no haya tanto robo y demás. Hay que también poner iluminaria. Por el tema que también hay algunos sectores que no andan o no pusieron en sectores que están bastante oscuros. Y es como que esto llama la atención a que se lo ve bastante. Eso es por un lado. Y otra de las cositas es que quisiera saber si se puede habilitar el ANSIS, porque hay muchas personas en mi manzana que la verdad que no pueden hacer sus trámites esenciales, más que nada, y estaría bueno si eso se puede saber hoy o cuándo se puede habilitar el ANSIS, aunque están trabajando muy bien, la verdad, por online, pero la verdad que no dan los tiempos, digamos, o limitaciones para que puedan hacer los trámites. Eso, eso nada más es mío. Muchas gracias. Gracias, Rubí, por la palabra. Agustina Leiva, del sector IPF. Hola, ¿cómo estás? El caso mío es que me ven con una compañera. ¿Cómo se escucha? No sé si estoy en lo correcto o en la igualización. El tema mío y el de otras personas es el tema de los inquilinos. Que quisiéramos acceder a una vivienda, obviamente no decimos que nos lo regalen, sino que vamos a aportar como que estamos pagando igual. Pero ya sabíamos que habíamos pagado nuestra vivienda. Y a mí me gustaría que me informen sobre eso, si hay algún plan para nosotros o no. Ese es el tema por el que estoy acá. Y la mayoría de mi grupo somos madres solteras, pero que trabajamos por nuestras familias. Entonces, es lo que ahora me trae acá. Y no sé, ¿tapá, ustedes hoy me darían una solución o por lo menos empezar algo? O ¿dónde podemos acudir para este tema? Eso, por lo menos. Gracias. Gracias, Cristina. No tiene nadie más la palabra de los vecinos y vecinas que se habían sorteado. Vamos a hacer un repaso por lo que se planteó. Lo que son reclamos, actos de obras, de mantenimiento. Los que acompañaron a la sesión pueden tomar intervención cuando arranquemos. Lo que son reclamos, ya están siendo agendados para poder resolverse lo que se focalizó con el punto de floaca, agua y demás. Lo mismo con el tema de seguridad. Con respecto a lo que se preguntó, referido a ANSES, naturalmente ANSES no depende de ciudad, si de nación. En todo caso, podemos, que sé que está a disposición la atención de ANSES por parte de un director que es justamente acá del barrio. Podemos reforzar el pedido con respecto a la atención presencial y lo mismo con respecto a la seguridad, que si naturalmente compete a lo que es ciudad. Nosotros venimos trabajando en distintas mesas con el área de dirección de investigaciones a hacer algún refuerzo en el sector que justamente planteaba aquí bien. Con respecto a lo que planteó Agustina Leiva a la situación de inquilino, poder transmitirte brevemente, pero quizás después de la ocasión quedamos con vos a comentarte bien. Nosotros tenemos una ley, que es la ley 69-29, que no discrimina entre denencias entre comunes y beneficiarios. Ambas grupos familiares son beneficiarios de una solución habitacional única y definitiva. Para eso, previo a eso, tienen que ser beneficiarios justamente conforme a estar empadronados, seguir residiendo en el barrio y conforme a un proceso de regularización dominial. Es decir, de estructuración y de conexión de servicios públicos. Eso está normado, junto con la norma está lo que es el slate pago, la acción a la formalización del barrio. Yo te invito, si vienes a Agustina después de la sesión, poder quedarnos con vos a que puedas ver y sobre todo te puedas llevar esa documentación para que tengas información. Ahora sí, pasando a lo que es el orden específicamente del día, como habíamos comentado, tenemos lo que es la parte de servicios públicos en primer lugar, servicios públicos de infraestructura, obras de mantenimiento, y el segundo bloque o el segundo módulo de lo que refiere a la operatoria de cáncer, sesión deliberativa, que fue el documento que estamos trabajando. Ahora, con respecto a lo que es la parte de servicios públicos, como dije anteriormente, voy a estar cediendo la palabra en primer término a la gerencia de mantenimiento de la Secretaría, para hacer una breve exposición informativa y a la dirección de obra, para luego justamente abrir a la palabra de todos y todas sus sedes sobre la temática. Así que, si les parece, Julián Carabelo, gerente de mantenimiento. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Para los que no me conocen, me llamo Julián Carabelo, soy gerente de mantenimiento, y les vamos a estar contando un poquito cómo es la estructura del equipo y cómo funciona este programa a la Secretaría de Integración y Servicio Urbano. Nosotros tenemos una guardia telefónica que funciona de 8 a 23 horas, de lunes a domingo, en donde cualquier delegado o cualquier vecino del barrio pueda hacer un reclamo de las emergencias eléctricas. Tenemos además un equipo territorial de 4 personas que trabajan de lunes a viernes de forma fija, y los sábados y domingos y feriados de forma preventiva. Lo que hace este equipo es recorrer los distintos sectores y manzanas del barrio, ir relevando las problemáticas que tenemos por parte de mantenimiento, viendo con los vecinos cómo se cumple el desarrollo de cada pedido y de cada problema a resolver. Y por otro lado, el músculo de este programa son las empresas de mantenimiento. Nosotros tenemos tres cuadrillas para lo que es el mantenimiento eléctrico del barrio, tres cuadrillas que también funcionan de lunes a domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas. Lo que hace esta cuadrilla es ocuparse puntualmente de la red interna eléctrica del barrio. Como ustedes sabrán, son tareas, son las mismas tareas en general, que son cambios fusibles, cambio de tramos de cable, si hay un cable que se quemó, se repone ese cable como antes estaba. Son todas las tareas que corresponden a la red interna eléctrica del barrio. Lo que es la subestación es, como ya saben, es responsabilidad de las empresas preestatales, de Lenor y de Dessu. Este es el circuito que les queremos compartir de los reclamos que nos ingresan a nosotros en la Secretaría por parte de los vecinos, delegados, etc. Acá en primer lugar, del lado izquierdo, van a ver de qué forma nos ingresan los pedidos al barrio. Esto es a través del personal administrativo del barrio, que son las dos personas que se ocupan de tener la guardia que les cometez telefónica, de lunes a domingo. El otro canal puede ser a través del personal territorial y obviamente en recepción en las oficinas del barrio. Una vez que tenemos la demanda del servicio, nosotros creamos una orden de pedido. Esto significa que cada vecino que haga un reclamo eléctrico va a tener un número de orden para poder tener un seguimiento de ese reclamo. El reclamo no quede en la nada, no quede en un papelito que se nota, sino que tiene un número de orden y le podemos dar seguimiento de forma eficiente. Después nosotros le pasamos el reclamo al proveedor, vamos a verificar con el equipo técnico ese reclamo, ejecutamos los trabajos con el proveedor, verificamos con nuestro equipo técnico que ese trabajo esté realizado de forma eficiente y le damos un cierre administrativo al pedido. Ahí lo certificamos en nuestro registro interno y se termina. Este cuadro me parece muy importante mostrárselos. Es un seguimiento que tenemos de los pedidos de mantenimiento que se van generando en este espacio, en el CGP, en donde nosotros registramos, como dice Daniel siempre, todos los pedidos que vienen de parte de ustedes, de mantenimiento, le damos un seguimiento hasta que los resolvemos. Y nuevamente los invitamos al que tenga conocimiento de alguna situación, de alguna problemática de mantenimiento, que le hagan este espacio, nosotros lo vamos a registrar y lo vamos a resolver. Este es el historial de las últimas decisiones del CGP, en donde recibimos reclamos con parte de los vecinos y los fuimos resolviendo a cada uno de ellos. Ahí me permite un paréntesis. Todo lo que se dice, sobre todo para las vecinas y vecinos que están participando por primera vez, se registra en acta y el acta justamente es lo que toma la experiencia de mantenimiento para poder confesionar los reclamos, dar recibimiento y insolucionarlo. Estos fueron de las últimas sesiones de reclamos que se pasaron de varias vecinas que estuvieron participando. Un comentario general a lo de Mildo. Se registra, por supuesto, lo que se plantea dentro de este ámbito, pero todo reclamo que se registra. No importa cuál sea el origen, queda registrado en esta bitácora de pedidos para que después nosotros podamos evaluar el trabajo, por supuesto, de nuestra Secretaría, pero sobre todo, como mencionaba Julián, de las empresas prestatarias. Porque nosotros, como gobierno, les pagamos por un servicio y necesitamos que brinden y que brinden en tiempo y forma. Y el control de eso se realiza comparando los pedidos contra la solución de los problemas. Exactamente. Nosotros desde 2016, que empezamos con el programa de mantenimiento, ya tenemos un registro de más de 30.000 pedidos resueltos, más de 30.000 pedidos resueltos, donde tenemos un montón de estadística del mantenimiento del barrio. ¿Qué significa esto? Nosotros, a través del sistema de mantenimiento del registro, identificamos dónde están las principales problemáticas en los distintos sectores, en las distintas manzanas. Esto nos permite también tener información muy valiosa a la hora de hacer el cruce con la dirección de obras, que sabe dónde están los problemas y cómo los puede resolver a través de este registro. Este registro es información muy valiosa para el barrio que, por suerte, nos fue muy útil para la gestión. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar con Tomás y Cogni, del equipo de la dirección de obras. Y esto es todo por mantenimiento, por el momento. ¿Se puede preguntar? Después hacemos este pequeño break informativo y después digamos la palabra sobre lo que es obras y mantenimiento de servicios. Vale, gracias. Ahora terminamos con la parte de obras. Bien. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tomás y Cogni, trabajo en el equipo de obras. Venimos a hacer dos reuniones a presentar un poco lo que fue el plan de invierno para poder... El plan de invierno y frente a la pandemia que tuvimos que hacer para mejorar la situación de los puertes de luz. Fue un trabajo que hicimos en conjunto el equipo de obras con el equipo de mantenimiento. El objetivo de hoy es contarles un poco lo que fueron los resultados de lo que nosotros vemos con los reclamos para mostrarles lo que pudimos lograr con el equipamiento de las cámaras de media atención. Después hay una partita de agua y tenemos conectadas de forma virtual a las empresas prestatarias por si hay cualquier consulta. Así que, lo primero a retomar para las personas que no pudieron participar la otra vez es un breve resumen de lo que ya contamos pero para que estemos todos y podamos seguir los resultados es contar que lo que nosotros estuvimos haciendo en los últimos años que fue una obra que todos vimos que pasó por el frente de la casa fue la obra de media atención que son cables grandes que van enterrados a un metro de profundidad por las veredas del barrio. Todas las líneas que están punteadas son los cables de media atención que ya se encendieron que son los que contamos la vez pasada y los triangulitos son las cámaras de media atención que son las alas en donde van los transformadores. Este era el primer paso para poder mejorar la situación de energía en el barrio los problemas de corte de luz en el barrio y lo que nosotros contamos en la última reunión fue que más allá de la solución estratégica que estamos haciendo para resolver los problemas de luz que hay desde siempre en el barrio el primer paso fue hacer la obra de media atención que ya terminó y está todo terminado fue frente a la pandemia y que necesitábamos que la gente estaba en la casa que sabíamos que venía el invierno y que íbamos a necesitar más la luz para calefaccionarnos y para usar todos los electrodomésticos que tenemos que hay en la casa tuvimos que detectar junto con la bitácora de reclamos que dijo el equipo de mantenimiento en los lugares donde había más problemas así es que identificamos en todos la anterior una más una más una más bueno identificamos todas las manzanas que están en el plano que son las que más problemas tenían y las cruzamos con las obras que hicimos de media atención para detectar cuáles eran los transformadores no 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 detecamos las manzanas que más problemas tenían así podíamos ver cuáles eran los transformadores que poníamos en servicio para mejorar rápidamente la situación con respecto a los cortes de luz esto es una solución que es diferente a la que siempre se dio porque acá no estamos cambiando no estamos cambiando fusibles lo que estamos haciendo es agregar nuevas subidas de luz nuevos postes en donde hay más cables que van a poder llevar energía a cada una de nuestras casas entonces es una solución que no es un parche sino que es aprovechar la energía que está más cerca por las obras que hicimos en los últimos años sin embargo como también aclaramos en la presentación en la reunión pasada queda por delante la obra de bajas tensiones que es la obra en donde se van a cambiar todos los cables que nosotros vemos aéreo en el barrio para poder hacer que cada uno de los vecinos sea usuario de las prestadoras de servicios sin embargo frente a la pandemia nosotros contamos que tuvimos que hacer este plan para mejorar de forma rápida los cortes de luz y los problemas y eso fue lo que nos propusimos y que eso es hoy lo que queremos contar el resultado de un poco del plan de invierno y por el tema de la pandemia la decisión que tomamos fue de energizar 5 cámaras del lado de Denor y de energizar 3 cámaras del lado de Sur las 3 cámaras del lado de Sur ya están funcionando las 3 y son 3 nuevas cámaras que se sumaron a las que ya estaban en el barrio para poder llevar más energía a las casas perdón un comentario está muy bien la reflexión los celestes en el sur los rojos en el nor exacto y con la parte de Denor ya está la 1 la 2 y la 3 ya está en funcionamiento la 4 y la 5 nos costó más arrancar los trabajos en el barrio tuvimos algún leve conflicto en la zona ya con suerte estamos trabajando y ya tenemos una gran parte del trabajo hecha las cámaras y los transformadores ya tienen la energía en media tensión adentro el equipo de Denor tiene que seguir trabajando hoy tuvimos alguna situación en el barrio que la empresa de Denor tuvo que retirar pero van a poner en servicio los postes de baja tensión para poder mejorar el servicio de luz aparte del número ¿los podés identificar como sector o vecino con número o no se van a ir perfecto la 4 es la que va a mejorar el servicio de comunicaciones que es la que está en el correo yo sí los vecinos que están los números no se van a guiar creo que yo voy a poner la guía por sector yo hablo con el número por la imagen que estamos viendo si, tenemos del lado de Ede Sur tenemos en el sector Clashon Este la cámara que está abajo en la pasada 99 tenemos el sector Martín la que está en calle 14 tenemos en calle comercial la cámara 20 que se fue en su servicio que es la que está en el galpón de ACES en el galpón de al lado de la cancha arriba tenemos la cámara del lado de Denor tenemos en cancha 7 en la manzana 22 en la parte de YPF en comunicaciones tenemos la que dijo Rocío Juani sobre calle 9 en la parte ya más del lado de YPF tenemos esta cámara que se va acá que es la 5 que es una cámara que quedó adentro de una parcera una vivienda que había construido muy cerca de la cámara que no se la manzana 23 exacto así que esa cámara tuvimos que poner una nueva para reemplazarla la cámara que quedó muy cerca de la vivienda la vamos a desarmar y la vamos a desmontar y la vamos a reemplazar por esa otra que construimos en donde mantuvimos los espacios que hay que mantener para que la cámara ventile correctamente y es muy importante respetar ese espacio de ventilación porque cuando las cámaras no pueden ventilar el problema es que puede subir la temperatura y podemos tener los accidentes que a veces suprimos en el bar como la de Cristo Obreo exactamente por eso las ventilaciones y las distancias a las cámaras son muy importantes para ventilar y que la temperatura dentro de las cámaras baje y después la 2 y la 3 de Cristo Obreo una en el fondo donde estaba la ferrera antes y en el sector de las empresas perdón que te pregunte la cámara que está en el lado la feria no tiene evento o sea hay muchas cosas por el tema de la feria perdón que no lo dije antes y la verdad que estaría bueno si le podemos poner una reja o algo porque sinceramente ya hubo varios incendios de la cámara y eso perjuica a todo el sector estaría bueno si le pueden poner una reja para que no se acerque ¿hacemos lo mismo que hicimos en la calle Nueva de San Martín en San Martín que pusimos reja? sí muchísimas gracias las declaraciones que estas son una parte de las cámaras nuevas que se pusieron las que detectamos que podían resolver los lugares donde más problemas de luz había y ahora seguimos en la siguiente diapositiva acá estamos contando que todas las que están en verde ya están terminadas las que están en gris son las que estamos trabajando y próximos a terminar ya tienen los postes puestos los transformadores puestos y tienen electricidad así que próximamente vamos a colocar ¿y la de inmigrante qué número es? la de inmigrante no está acá es otra cámara que está cerca del edificio de la prefectura pero esa cámara es suficiente lo que hay es un tema más de lo que es la baja tensión acá como dijimos para aclarar en baja tensión se reconfiguró los cables que estaban ¿qué quiere decir esto? se usaron esos mismos cables no se extendieron nuevos cables y se conectaron para que los nuevos postes que hay en las cámaras puedan llegar a las cámaras se conectaron a los cables para que los postes nuevos puedan mandar la electricidad cada una de las casas de ustedes pero en mi es una ronda ese vamos a terminar que terminamos ¿es definitivo la ronda? ¿es definitivo o la falta? es definitivo el incremento en energía que lleva al barrio hay nuevas cámaras y entonces hay más energía que llega de forma definitiva al barrio el rendido de baja tensión que va por la ronda abrimos después la ronda para respetar la palabra de todo yo me anoto Danilo para hablar terminemos ¿me anotás ya? por favor me anotás ya por favor soy la primera soy la primera tenemos tres horas de sesión para retomar las posiciones ahora queremos mostrar lo que son los resultados de las cámaras que pusimos del servicio esto pues usamos la parte de la infraestructura que ya está en el barrio y que tenemos para siempre para mejorar la cantidad de energía que llega al barrio los cables que están llevando la energía hoy a cada una de las casas no son los definitivos pero si están usando el beneficio definitivo que tenemos en las nuevas cámaras y lo que sigue ahora es un poco la comparación entre la cantidad de cortes de luz que teníamos en las fases antes estamos comparando el agosto de 2019 contra agosto de 2020 lo que tenemos acá es pintada cada una de las manzanas del barrio según la cantidad de cortes de luz que tenían esta cantidad de cortes de luz está toda respaldada con los reclamos que contamos que tenemos en la bitácora de mantenimiento así que esa es la información que nosotros usamos y que es muy importante para poder tomar las decisiones la gama de colores lo que significa son que las manzanas que están pintadas de rojo son los lugares donde hubo entre 10 y 40 reclamos por cortes de una fase de luz en un mes en agosto del 2019 los lugares que están pintados en este color que era naranja tienen entre 10 y 5 reclamos acá podemos ver 15 reclamos en el mes del año pasado las que están en verde y en verde tienen entre 5 o 0 o sea que teníamos una problemática muy grande dentro del sector rojo que podemos ver en el plan comparado con respecto a la cantidad de reclamos que recibimos este año por haber puesto el servicio a las cámaras de media tensión podemos ver que en rojo ya no hay que ya no hay lugares que hayan tenido más de 10 casos de cortes de luz en el mes y que la mayor parte está entre los colores verdes y quiere decir que tiene menos de 5 reclamos de luz como bien decían el lugar donde más problemas de luz tuvimos fue acá en donde lamentablemente todavía no estamos cubriendo las comunicaciones aún no estamos pudiendo aprovechar la nueva energía que estamos abasteciendo en la vereda del Correo con un poco de las demoras que tuvimos para poder arrancar las obras ahí lo que va a hacer eso lo estamos haciendo arrancó hace dos semanas está próximo a poder aprovechar un punto importante ahí es por un lado mejorar la disponibilidad de energía para que haya menos cortes el segundo punto es cuando hay un corte el tiempo que tardás en resolvarlo se logró con la instalación condicionada a Tommy aprovechando la red de media de visión que estaba construida al disponibilizar más energía se bajó de forma muy importante la cantidad de cortes que había y en segunda medida con los cortes que hubo se logró bajar el tiempo promedio de la respuesta de cada reclamo de 6 horas a 1 hora sin puertas mínimas así es en agosto de 2019 teníamos registrado que el tiempo de espera hasta la solución del problema era de 6 horas ahora estamos detectando que tenemos un tiempo de respuesta de 1 hora 50 minutos eso es por el doble motivo de que tenemos mejor infraestructura y que estamos trabajando de forma más coordinadamente con las empresas reclamadas así que bueno para redondear la parte de electricidad después quedamos a ver otra pregunta cuando termine la exposición de la parte de infraestructura y de mantenimiento ya les habíamos contado en la otra reunión en el CTP lo que era la obra de infraestructura de largo plazo que hicimos de media tensión lo que tuvimos que hacer para poder enfrentarnos por la pandemia y acá les trajimos hoy los resultados de lo que pudimos ver en el mes de agosto que cerró y comparado con el grande portado nosotros estamos siempre trabajando y ahora la parte de... ¿podemos parar ahí con el tema de electricidad y después seguimos con Aiza? por favor terminamos con la parte de agua ya no hablamos más y escuchamos todo lo que haya porque si no es como que todo lo mismo habla de ustedes y nosotros nos quedamos sin hablar Adela tenemos la dinamia de trabajo hace rato para que se nos da porque es la que está comprobado con el tema ahí ya está con la presidenta del concepto si no después se pierde la pregunta la única pregunta porque si vamos a dejar porque está bien habló de... cuando hay todo está hablando acá digo un señor tiene que hacer los pintores después volver a hacer a preguntar y después él quiere preguntar algo y se le desolvida me parece perfecto que lo que queremos hacer necesitamos que sea también dinámico porque si no es todo es muy estructural con respecto a lo que está planteando la circularía nosotros uniendo en el consejo necesitamos preguntar también con lo que con lo que está mostrando y los gráficos que está mostrando directamente actual voy a dar una pausa para que los miembros del consejo podamos directamente preguntar se le agradecería perdón para la redondera queda un slide de agua y después abrimos a que se hable de agua lo pueden hacer porque estamos en el tema si no perdemos más tiempo en esto en discutir queda un slide de agua digamos la palabra siempre tienen que no la tienen señores siempre tienen estos reclamos vienen de hace 5 años no un día 5 años que vienen reclamando a la gente por el tema ahora le vamos a escuchar ahora le vamos a escuchar pero hay una moción en línea somos 25 integrantes un integrante que es la autoridad de aplicación que son todos un integrante están opinando que avancemos con el agua el resto de los integrantes votemos quienes quieren abordar el tema de la energía votemos por la cantidad somos 25 integrantes del CGP todos ustedes son un voto el resto son los consejeros así que yo como comunera puedo votar y decidimos si podemos avanzar primero con lo de energía y después abordar el detalle que estás planteando un voto la autoridad de aplicación el resto votemos pongamos la consideración la propuesta del consejero y la propuesta de la presidencia ¿sabes qué? nos parece irrelevante la discusión por lo tanto vamos a dar el lugar si quieren hablar podemos girar la palabra sobre electricidad pero no entra en esta discusión ni en votación digo evitémonos hay mucha gente están las empresas hay gente que está presenciando por una cuestión de respecto hace 5 meses sesionamos todos los viernes vamos a abrir la palabra a los que quieran hablar de la parte de mantenimiento de la electricidad y dejamos en suspenso la parte de agua me disculpo ahí y después retomamos con este último trae ¿les parece? quien quiera tomar la palabra ya está Adela 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 Ahora la aclaración con lo que es mantenimiento de electricidad no vayamos a agua porque todavía no se presentó ¿no? ¿Cómo lo viste? ¿No está la mano? Sí acá Adela María Mirena Chancho Adela Juan 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 dale yo ya no no voy a presentar mas nota porque las notas siempre no no me contestan entonces voy a darle un masete un masitazo necesito leerlo para que escuchen porque veo que las notas que traigo presento ni siquiera leen entonces necesito usar el micrófono de ustedes ¿dónde se ve la cámara de ustedes? ahí tenemos una donde vos quieras que tenemos cosas que hacer la misma ciudad lo mismo derecho señor Larreta y señora ministra este proyecto de urbanización no deja que sea el de los organismos multilaterales que le han pedido financiado gran parte de este largo proceso donde tuvimos que decidir muchas cosas ya sabe usted que no fue nuestra decisión ni del polo educativo ni terreno donde había tenía que estar vivienda ni la autopista Nueva Ilia ni el proyecto del Parque Verde ni la de localizaciones de Cristo Obrero en el nuevo barrio Containera ni siquiera fuimos consultada por el uso que podía tener el edificio actual donde estamos donde estamos este ministerio bien podría haber sido un hospital y que debido a la pandemia hemos visto muchas funciones de apoyo para la salud tampoco decidimos por nuestro proyecto de vivienda nueva ni siquiera por los materiales de esas viviendas nuevas todo impuesto por usted y solo nos informamos informábamos nada más que en ese informe lo llamaron participación tampoco preguntaron ni siquiera queríamos más una altura de edificio para tener al menos aquello 2.500 viviendas a relocalizar que nos vendría muy bien hoy todo impuesto por todo impuesto por ustedes y por el edificio impuesto como un plato volador sin consultar al barrio nada pero consideramos que esto de la electricidad sin destino de seguridad para la familia es el límite que podemos admitir que este se haga cargo de la se haga cargo de la secretaría no quiere vender otra vez datos por liebre con el proyecto de consolidar poste de madera y cable aéreo cuando ustedes saben que es ilegal y que las mismas compañías no lo permiten en el medio de la pandemia este señor avanzó a espalda de este CGPEC en particular con licitaciones que no solo mantiene lo que ha mantenido la misma secretaria y la UJI sino también sino que en dicha licitación pretende cambiar hasta 700 metros lineales por mes del cable aéreo en unos pocos postes recambiados de esos postes de madera así como ordenar la FAS para entregarnos a las compañías de energía para que no nos cobren las tarifas y ustedes saben que eso no es legal que deben entrar nuestra conexión por abajo o sea abajo abajo tierra para garantizarnos la seguridad eléctrica de cada una de las familias así como se conectaron por abajo por abajo las viviendas nuevas de Containera y PF es decir en este caso es el mismo barrio lo mismo derecho les pido que anulen dicha licitación trabajemos como ya propusimos acá y usted dijo que lo veamos que lo íbamos a ver reuniones de servicio público que está presente los los de Enedor y de Nesur este también mientras otras estaba contratando el 10 de septiembre una licitación que preparó usted desde abril adjudicó el 30 de julio y por la cual nunca dijo nada al CGP que soy yo la presidenta nunca me informaron ni en los informes trimestrales hoy estuve todo el día mirando las altas y no están las altas ni en los informes trimestrales suyos es decir nos mintieron por eso decidimos el postergar de todo el barrio que anule esto y trabajemos de cara a la gente junto a Edenor y a Edesur por el mejor proyecto para que todo el barrio que sencillamente son las conexiones eléctricas por bajo esto es un límite señores que ni siquiera nos dejan decidir por nuestra seguridad futura es una vergüenza es que esta organización contada como maravillosa y que el Banco Mundial del BID apoya fervorosamente no digan que nos están materializando una trampa de muerte e incendio nuevamente en todo el macizo existente del barrio padre Carlos Mujica ustedes saben que deben ir por abajo y no se olvidaron y se olvidaron de poner control no controlaron sus grandes técnicos consultores estrella porque sabemos muy bien por su mismo pliego a licitaciones que se pidieron y proyectaron licitaron por abajo así también como que de Noria y de Sur que están ahí acá podrán mostrarnos los verdaderos planos y asesorarnos al secretario y nuestro y muestren que ellos pusieron los cables por arriba a vernos y es así si no serán cómplices de esta etapa de los servicios públicos eléctricos al callarse la boca ya que son ustedes fueron el de Noria y Jesús quienes los asesoraron a los señores de la secretaría para este proyecto de poste de madera y cable aéreo nosotros no lo podemos admitir eso así que por lo tanto por lo tanto nosotros no apoyamos última por último hicieron este contrato a espalda de la CGP de la ley 6129 que siga con la asistencia de la UJI y su propio técnico mantenimiento como siempre nos informaron su informe es lo que lo estaba presentando que se siga haciendo ese mantenimiento pero que se haga bien eso es lo que estoy pidiendo hoy presentamos notas y notas mensajes y nada que se haga responsable de este plan de poste y cable aéreo porque si pasa otra desgracia tendrá que pagar sus pés porque ya sabemos que como funciona y se escapa la desgracia hoy ya se quemó de vuelta ahí en San Martín y no encontraron los tubos de bomba para el bombero para tirar el agua no hay en el sector acá esta parte no hay salvo que debe tener el ministerio porque el ministerio si tiene todo ¿me entiendes? acá le voy a leer perdón 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 porque tengo perdón disculpen cortamos disculpen pero cortamos para que se hable de la luz vamos a hablar de la luz todos tenemos ganas de hablar de la luz hay un montón de cosas somos el 15 miembro que ha sido recién acá le voy a leer el artículo porque se ve que todas las sesiones del CGP serán en carácter público y su sede será rotativa entre los distintos sectores del barrio del CGP comenzará comenzará a sesionar dentro de los 60 días y deberá ser escucha como a mí no es una pesadera de la autoridad de la de la ciudad de Martín que soy yo también que somos las más pero dejamos un mirante y que vuelve que todo lo demás lo que quiero decir es que todas las decisiones todas las decisiones que pasan tienen que pasar por CGP no ustedes ustedes no lo pueden decidir solo eso es lo que te iba a leer todo el artículo porque creo que no lo lees nunca ¿me entiendes? entonces si yo no hablo acá ¿dónde voy a hablar? ¿me entiendes? porque ya lo cansamos hay muchos problemas léctricos ¿me entiendes? así que así que la ley si respeta la ley no se respeta 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 me están hablando no se respeta no se respeta todo bien gracias María María buenas tardes 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 tengo que hacer una pregunta porque el tema de a mi me interesa mi sector el sector me hablo por mi sector tengo tres transformadores que no están habilitados quiero saber cuándo lo van a empezar a habilitar tengo uno en el cartel tengo dos enganchas de hueves y el que recién arreglar o el que es el que está en el truco yo quiero saber cuándo se va a empezar a habilitar porque no queremos que pase de vuelta lo que pasó ya anteriormente que se corte está bien ahora no se está cortando la truco porque empezó a hacer calor pero después van a empezar de vuelta el aire acondicionado y esto que lo que y empezamos de vuelta antes de que llegue el verano el agua y ahora en el invierno la truco entonces quiero saber porque ya es creo que es la segunda o tercera vez cuando van a empezar a equipar los transformadores nuestros que tenemos en nuestro sector para mí eso es muy importante porque están ahí y nosotros estamos ocupando en otra cosa se rompen se meten adentro y antes de que lo dañen tienen que empezar a llenarnos adentro porque ya no da para más eso y bueno el tema de la red de agua cuando van a empezar a hacer la llave interna del sector nuestro sector Güemes ya que estuvimos dos años esperando que se haga todo lo que eran los caños principales los caños troncales dijeron que teníamos que esperar porque se tenía que hacer todo primero el basado interno de todo el barrio y ahora que se viene que ya se hizo quiero saber cuándo se van a empezar a hacer eso también todas las portadas que quedaron pendientes porque no se terminó todo Güemes hay algunas portadas que no se hicieron hay calles que no se terminaron y hay un montón de temas mantenimiento de acá a que no se cuándo van a empezar ustedes a hacer esa obra está bien yo entiendo la pandemia pero hay chicos que cuando van caminando meten los pies en la rejilla porque se torean la rejilla y un montón de cosas que se han pasado y ustedes tienen la gente de mantenimiento y todo el tiempo le estamos reclamando todo el tiempo están sacando el compro deslapando pero no es la idea la idea es que los caños que están rotos se reparen que cuando vino ahora la presión de agua rompieron caños por todos lados hay un montón de pérdidas por todos lados la pareja mantenimiento que ustedes tienen lamentablemente no abarca no abarca es mucho y rompen acá y al rato rompen la quina y allá y por todos lados tenemos el tema de estancia de agua pero no vos levantás la tapa y es una continuidad y si los chicos a veces rompen no la encuentran y tienen que empezar a romper y cada vez más grande así que tienen que no sé si agregar cuadrillas o qué pero la verdad que hay un montón de pérdidas en la empresa que estaba haciendo algo creo que era DASA no da gasto y la CIC tampoco da gasto preparando caños y por todos los días todos los días tenemos uno o dos reclamos de pérdida de agua pareciera que es una boludez porque pierden una gotita los chicos empiezan a acabar y no se encuentran y empiezan a acabar y es que así que algo está pasando y tienen que empezar a ver esos temas también porque la gente se empieza como a comer en la casa de los costados de un lado de otro de otro de otra humedad yo tuve todos tres casos en estas últimas dos semanas y ha habido reparado en la 18 repararon en la 15 repararon en la 5 repararon en la 9 en la 9 y la 10 tengo otro caso más si lo pueden ver en la 14 casa 15 tengo unas familias también que tienen mismos problemas que por ahí es un codito eso no lo pueden hacer pero están ustedes en la que viviente lo tienen que hacer yo ya se los reclamé en la anterior reunión si se lo pueden hacer son gente de la facultad gente mayor que no tienen para hacer están esperando el mejoramiento de vivienda que todavía no sabemos que es lo que va a pasar con eso porque estuvieron a través de cooperativas pero ya se paró queremos saber todo eso también porque hay mucha gente que pregunta y no sabemos qué contestar es la verdad para volver un poco María del tema sí, no pero ella se fue del tema y no dijeron nada ¿por qué no me puedo pensar yo? yo no quiero pensar porque yo debo liberar el tema no María es importante bueno todos tenemos cosas para decir yo tengo un montón de cosas para decir pero sin embargo quiero también ceder las palabras a los demás para que todo para que no hay también que le tos a los demás gracias María la administración no era contable entonces sino simplemente tratar así de la actuación en términos estamos tratando estos temas y volver al tema de la luz que después vamos a dar el agua por pedir bueno ¿cuándo van a aventar los transformadores de la ciudad? la ciudad 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 Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Mireya delegada del sector YPF La Manzana 22 voy a leer porque la verdad esta vez anoté comparto un poco lo que dicen para llevar el orden estaría bueno que con cada presentación que hacen exponer hacer por lo menos 10 preguntas a anotar para no irnos de tema y no olvidarnos también que nos pasa para poder llevar un orden creo para la próxima Con respecto a lo que vos hablabas de mantenimiento Julián hay algo que me queda en duda en el tema de que vos dijiste que tenemos los números a disposición de reclamos que son para vecinos y delegados cosa que nosotros anteriormente tuvimos reunión como delegados hace dos meses dos meses y medio que estábamos con Juan y nos cuestionaban por qué los vecinos tenían los números para llamar a emergencia cosa que a nosotros yo personalmente decía que tenían que tenerlo porque no es lo mismo el reclamo del mismo vecino lo que está pasando en el momento que uno ¿sí? por eso es medio contradictorio lo que vos estás diciendo y quiero que me dejen claro si va a seguir funcionando de esa manera como vos lo dijiste o porque así nos dijeron hace dos meses atrás ¿sí? ahora con respecto a que ustedes llevan los registros de varios reclamos y en eso están trabajando está bien me parece bárbaro pero no sé cuánto tiempo lleva para arreglar temas de cloaca temas de instalaciones bajadas postes de luz que se están por caer yo por ejemplo en la pasa 26 tengo postes de luz que están hace 10 años me pusieron un caño nuevo que me iban a hacer el traspaso no lo hicieron hasta ahora en la manzana 24 tengo lo mismo tengo una pérdida de cloaca en la casa 7 tampoco lo hicieron que eso está del año pasado entonces estaría bueno saber los tiempos ¿sí? más por este tema de la pandemia que tenemos agua acumulada también en el sector de la calle no se ha olvidado porque acá está precisamente la vecina que es una zona 22 que es la cortadita de la 7 eso también lo venimos reclamando sin montón y no solo yo la mayoría de los vecinos que no vemos este avance ahí esa es una de las cosas para vos está con bueno y con respecto a lo que estaban hablando de los transformadores la anterior vez cuando informaron todos estos trabajos que iban a hacer creo que fue antes de la explosión que estuvimos en Cristo Obrero creo que eso también es una prueba de que están muy lentas las cosas la verdad y ahora se vuelve a plantear y como que lo están trabajando en esas explosiones por hace más de un mes creo que eso tendría que estar resuelto si no me equivoco por eso vuelvo a insistir con los tiempos ¿sí? los tiempos de ustedes no son los tiempos de nosotros nosotros somos los que estamos las 24 horas en el barrio eso también lo quiero plantear porque la verdad esos registros vos bien lo decís como también lo dijo al señor del 2019 tienen registros y la verdad 2020 a esta altura que se haga esa explosión gracias a Dios no hubo viviendas cercanas como hay en la 23 y con respecto a lo que decía también acá la compañera de la San Martín que estaría bueno los transformadores no solamente uno creo que todos tendrían que tener cuidado rejarlas por fuera para tener una distancia para que no no estén metiendo más bueno nada eso muchas gracias 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 buenas tardes a todos gracias por la invitación lo digo como operativa lo digo como referente como un vecino más y me preocupa no vengo a reclamar sino que vengo a poner un poco no quiero que cometan ese error lo que estoy escuchando no quiero que cometan ese error que cometimos nosotros en cada reunión que íbamos nos peleamos y seguimos con el problema el problema tiene que ser el cuartos y el definitivo veo a Graciel a Chicho a María más de tres años peleando por la luz y hoy seguimos peleando por la luz seguimos peleando por el agua seguimos peleando por por las cloacas y también tenemos el problema que cada vez tenemos más gente entonces aprovechemos este espacio para que cada uno de cada sector exponga y reclame lo que es justo no se peleen para hablar y gritar porque el que grita no se escucha el que habla bien y el que reclama bien se escucha hay que ver qué es lo que quieren hacer y preguntar el final de la película de la luz si lo van a hacer por un parco de tierra si lo van a hacer aéreo por qué por un parco de tierra no por qué aéreo no hay que hacer todas las preguntas y que sea definitivo no le diste la ley parece yo no sé nada por favor no me hace falta leer ninguna ley ni leer la ley por eso no es de cortar por eso no es de cortar no sé no es de cortar por eso no crecemos por eso seguimos siempre así por eso no tenemos nada de lo que necesitamos porque nos peleamos entre nosotros y ellos son espectadores de lujo en vez de nosotros estar reclamándoles y exigiéndoles las cosas como gobierno nos peleamos entre nosotros y ellos son espectadores de lujo y nosotros no vamos sin nada y siempre no vamos sin nada y siempre quedamos sin nada entonces si nosotros antes como 31 le damos la luz a la 31 después que le damos la luz a la 31 y teníamos problemas ahora con tanto transformador tenemos que tener mucho menos problemas solucionar los cables aéreos que son un desastre los potes se están cayendo tenemos falta de luz tenemos falta de agua ahora tenemos el verano hay gente que tiene agua y hay gente que no tiene agua hay gente que reclama y hay gente que no reclama pero entonces dedíquense a reclamar por cada sector y que no lo subestimen porque yo puedo tener varias cosas en la cabeza por tener el agua la luz la cloaca por tener todo pero no es por falta dediquémonos a lo que tendrías que decir entonces yo dediquémonos como interés del rato dediquémonos a hablar por favor que nos estamos escuchando agradezco Graciela por el tiempo que me das por el tiempo que te ocupaste acá veo gente joven que estaba afuera yo ya he quedado en el camino pero tengo para dar enseñanza hay gente joven de digamos de diversos colores políticos que lo admiro y lo respeto porque ese es el futuro de la 31 reclamar por sus derechos pero así como nosotros estamos acá ellos no van a aprender lo que es un reclamo genuino sino que yo le pido al gobierno que de una vez por todas que antes que yo me vaya quizá pasé por varias y no me fui quiero ver que no nos sentemos más acá para reclamar por la vecina quiero sentarme acá y no reclamar más por la cloaca que sea definitivo y que expliquen que expliquen para que el vecino esté tranquilo cuáles son las horas finales y el proyecto final que tienen para para definir y solucionar el problema desde el cuajo para y para siempre puede haber corte de lujo con todos lados pero la luz definitiva la cloaca definitiva es la más definitiva eso quiero para mi lado eso quiero para mi gente porque a veces uno como es dirigente tiene una cámara enfrente y se equivoca y dice no nosotros estamos bien por defender no hay que defender si no hay no hay y si no hay no hay si hay no todo está mal no todo está mal hay cosas que el agua la luz y la cloaca es fundamental eso hay que reclamarlo pero también tenemos que ver que hay cosas buenas que se hicieron cancha de fútbol que no teníamos plaza que nunca tuvimos centro de salud que nunca tuvimos las calles que nunca tuvimos el hospital de aboros si eso existe no hicieron las cosas tan mal pero si el agua y la luz y la cloaca está faltando y eso es fundamental eso es fundamental para nosotros para los humanos y también quiero agradecerles a todo el portal y a la gente que se dedicaron a la pandemia al COVID-19 porque la visa 31 era el foco infeccioso de todo el mundo y era el foco más infeccioso de todo el país y hoy por hoy los casos bajaron a 4 a 5 y bajaron a 0 y hoy no se habla más de la visa 31 de la pandemia y eso eso es lo que nos recalca pero si lo exijo el gobierno que terminemos definitivamente con la luz el agua y la cloaca para la 31 y el 31 que sea definitivo y que no haya personas de verano sin agua que no haya personas sin luz porque tiene algunos que tiene algunos oxígenos y que por favor que la cloaca no te va a hacer más si queremos tener un barrio y una organización definitiva eso también es parte de la organización y no solo las viviendas ocúpense de la luz y el agua definitiva para toda la gente y de la salud para toda la gente y la educación y el agua y el agua Pablo bueno medio en continuidad pero como para ir más al específico que planteaban no no voy a leer pero no igual solamente estaba tratando de ver estaba buscando que había los informes trimestrales como para no preguntar nada de lo que ya se hubiera planteado de más pero si bueno hubo un pedido de informe que no voy a leer pero que ya algo de eso dijo Adela pero que mandó la presidenta del GP que me parece que estaría bueno recuperar porque creo que hay dos planos uno la información que puedan dar ahora acá en el momento y otro es la documental que inevitablemente se necesita para poder entender mejor ni siquiera a veces nosotros yo no entiendo nada solo para poder llevarlo a alguien que nos pueda dar una mano como para entender los documentos y en todo caso a partir de eso afinar las preguntas consultas dudas o lo que fuere que tengamos porque si no me parece que se dicen muchas cosas distintas del informe anterior me parece que quedó mucha preocupación y que creo que es lo que habría que enfatizar en responder ahora pensé que si iba a estar pero no pero bueno digo con esto hay dos planos por un lado consultarles respecto a la atención de la emergencia un poquito más de claridad porque recién hablamos vecinos vecinos pero me parece que es un problema de claridad respecto a que es esto de las empresas y que son las cuadrillas y qué revínculo tienen entre ellas cuáles son propias del gobierno de la ciudad cuáles no porque ahí hay algo ahí que no no me quedó todo claro y que también después se cruza con lo que tiene que ver con la con las visitas o no con las visitaciones de mantenimiento que fue lo que lo que plantearon algunos vecinos como cuestionando cómo entra todo este todo este esquema de intervención entre esas visitaciones la planta con la que cuenta el gobierno las cuadrillas y las empresas contratistas por un lado por otro lado pedirles todo esto que tiene que ver con estadísticas de reclamo y demás si pueden compartirlo digamos me parece que está bueno sobre todo si además registran una una mejora sensible en la respuesta y demás como poder compartir esa información como para entender qué es eso eventualmente chequear que si es que en algún lado bajaron los reclamos porque no entienden que no ha respuesta o qué es lo que pasa o si efectivamente hay algo que no se percibe pero que ha cambiado y que vale la pena recuperar en cuanto a y por otro lado todo otro bloque que tiene que ver con las obras que repitieron en alguna medida lo que se planteaba la vez pasada y entender con claridad qué es obra de contingencia porque el título de todas las a mí lo que me había quedado de la vez pasada de hace dos semanas o cuatro no, ya no me acuerdo era que todo lo que tenía que ver con los postes el conflicto son los postes de madera vamos a posiciones en el cual son los postes de madera si esos postes son definitivos o son transitorios si es un plan de contingencia que aprovecha la red de media tensión que si está soterrada para poder dar electricidad en un momento de contingencia si eso que entiendo que es la red de media tensión que es definitiva porque está soterrada de esas tienen los transformadores todo eso entiendo que es lo definitivo si lo de los postes también se plantea definitivo o no y por lo tanto qué implica eso si eso se adecua a los estándares o no y en caso de no adecuarse qué perspectiva hay y en cualquier caso horizonte de porque aparentemente la obra está terminada digamos yo me estaba fijando en el quinto informe trimestral o sea hace dos trimestres se planteaba que la obra de media tensión estaba concluida y sin embargo en el barrio sigue habiendo una necesidad de electricidad que está irresuelta cuál es la perspectiva de resolución de esa necesidad en términos de tiempo y de obra necesaria ¿se entiende? entonces como distinguir con claridad obras definitivas y transitorias y plazos para la obra definitiva y obras necesarias gracias Pablo gracias a todos acá la preocupación nuestra es como lo planteó Pablo y por ahí no pude saber entender lo que dice Adela son los postes de luz en la reunión pasada que pude asustir le planteaba que los postes eran un provisiempre porque va a ser así para mí no me convence ver los postes de luz porque tenemos miles de tela de araña van a poner quichisientos transformadores pero habiendo postes va a seguir habiendo tela de araña y los vecinos cuando corren una luz se van a ir a pasar a la otra fase y vamos a tener quichisientos mil cables colgados como siempre el proyecto de urbanización y como bien lo dice la ley 6129 es que los cables tienen que ser subterráneos como se hizo ya en parte del sector del barrio la misma calidad preguntaría que que siga ese mismo proyecto porque la seguridad de los vecinos y la vecina tienen que ser como en la ciudad de Buenos Aires que cuando vayamos a entrar a casa no tener un poste de luz ahí con unas telas de araña que son bastante importantes que cuando hace calor ve de colores y cuando hace pida lo mismo así que porque se prenden fuego los cables la preocupación de eso espero que el proyecto siga que sea todo por debajo y que los transformadores nuevos que tenemos uno solo en el sector ferroviario sea realmente subterráneo y el que quedará el otro que es del playón este el 079 que va a pasar ser de ferroviario porque va a generar luz para el sector también que empiecen a pasar los cables porque las ambulancias no se entran los bomberos tampoco paso en avanzada 5 un poste quiere entrar a la casa de la vecina no es que la vecina quiere dejar que el poste quede en la vereda entonces ese va a ser el eterno problema con los poste de luz así que empecemos a ver la solución definitiva no la provisiente que está pactado y con respecto a los servicios hoy tenemos más de infraestructura hoy los servicios son más más frecuentes es lamentable decir que tenemos obras nuevas y ya vamos al vector tres veces a la semana para la misma manzana así que nada si hay servicio de mantenimiento por favor que empiecen a circular en el barrio y empiecen a caminar y ver donde falta porque el pedido se pasa y que empieces a satisfacer la necesidad de los vecinos porque si bien nosotros llamamos estamos en el territorio pero no tenemos la garita más usada para poder solucionar el problema del vecino y del vecino nada más gracias gracias tiene la palabra usted por uno bueno en la misma línea buena tarde a todos en la misma línea que planteó la compañía de arena no se entendió pero hay una claridad de trasfondo yo me voy a repetir a preguntas al señor Diego Fernández en cuanto a la licitación que salió del 18 el 01 del 2018 en la cual habla de servicio de integración de servicio de beneficiar para el barrio para el caro Mujica ¿no? consensuado por el de North y quisiera preguntarle también a la gente de North y de Sur si están no se quienes son ¿cuántos están en la pantalla? que hablan ahí en la pantalla están en la pantalla bueno esta licitación de ese año habla de consenso la aprobación de el servicio eléctrico para el barrio para el caro Mujica en el marco de la integración dice así la licitación y servicio de calidad entonces cuando preguntaba definitivo digamos está acá el masterplan bien claro que habla de el servicio tiene que ser por abajo digamos cañería y tendríamos la misma calidad que tiene cualquier otro barrio de la ciudad eso sería de lo informal a la formalidad lo informal son los postes de madera y la formalidad sería por abajo soterrado la cañería yo quisiera preguntarle al señor Dios Fernández en esta licitación se hizo que salió en el sector cristobrero San Martín digamos ya tendría que estar terminadas las obras soterradas tanto de San Martín conjuntamente como el cristobrero vivo y postañeras dice la licitación de esta quiero preguntarle esa etapa no se lo ve en el barrio sino saber qué pasó ahí y también porque acá está claro en la página 48 dice bien claro que el barrio San Martín y el Cristo obrero tendría que estar terminado lo dice la licitación entonces nosotros como mesa de organización también planteamos digamos y sentimos con la propuesta que ahí salió del impuesto por el tema de los postes de madera porque realmente si queremos generar ser parte de la ciudad formalmente los postes de madera no nos hacen formal nos hacen informal queremos la seguridad para los vecinos y vecinas del barrio de la cana de la cana basta de incendios tenemos que realmente una integración de verdad queremos que realmente esto esto del tendido eléctrico se haga por por abajo porque realmente el otro día mirando también por por de la urbana donde usted yo formando decía que los tendidos eléctricos bien aéreas cuando en realidad está esta licitación la tengo acá donde usted consensuó por el de nor y el de sur que realmente para todo el barrio por estapa primero San Martín y Containera le digo San Martín y Cristobal y Containera que hacía por estapa el resto de todo el barrio soterrado lo dice esta licitación por eso quiero que usted le responda digamos qué pasó con ese presupuesto que hoy en Cristobal no hay soterramiento del cable de extendido eléctrico así que nada eso lo voy a contar gracias gracias Lluís tiene el valor bueno yo más que nada quiero hablar sobre el tema del transformador que bueno habían dicho ya que lo que ya hablé sobre el tema del cuidado sobre el tema que tengo que ya varias veces se ha aprendido el transformador lo que sí lo que yo vi lo que yo siempre estoy presente cada vez que pasan estos problemas es que no sé si se puede hacer una obra nueva en ese transformador porque no sé porque la verdad que se ve todo no sé si es por los bichos que como ratas y eso que lo van excavando y hay lugares donde hay huecos donde realmente hay que volver a rellenar ponerle cemento algo porque sinceramente pasa todo este problema también por el tema de estas cosas ¿sí? otra de las cosas que me queda pendiente es como dijo la compañera Graciela que es verdad hay mucho tendido de mucha tela araña estaría bueno si no sé si se puede tirar bien esos cables nuevos porque realmente están todos parchados y eso es lo que trae más complicaciones también si se puede hacer todo de nuevo una obra nueva digamos porque la verdad que también tenemos esos problemas de los postes y que uno se conecta a una fase a otra y es imposible también llevar que el vecino no se conecte a una y a otra que uno tiene que estar pendiente pero es imposible llevar eso pero es como también escuché compañeros yo no sabía eso de que estaba contemplado y la obra que realmente pasó por casa y no se hizo nada subterráneo eso estaría bueno también que que se puede no sé si se va a hacer pero no hubo la obra porque la obra que pasó realmente en vez de ayudarnos un poco creo que nos perjudicó un poco más pero por lo menos nos pisamos barro como teníamos antes al seder se puede ir un poco mejor pero estaría bueno que a ver si se puede volver a pasar una obra que lo vuelvan a hacer bien a las cloacas porque como decía la compañera Graciela es una obra que se hizo reciente con él el año pasado o ante año pasado y siempre tenemos la problemática de la cloaca que los caños son muy chiquitos a lo que realmente se tenía que haber puesto con la cantidad de personas porque realmente el barrio San Martín es un barrio donde hay millones de personas se van sumando y no es como Werme como otro barrio que son menos cantidad de gente estaría bueno que si se puede el día de mañana cuando se haga la obra que no sé que si se puede pasar por abajo por la seguridad como dicen los compañeros porque tenemos muchos problemas con los paves perdidos y las telas de araña que llevan muchos problemas y es el tema que me queda en duda todavía que estoy bueno si lo anotaron es de esa cuadra que me llamó mucha atención la verdad que estoy muy preocupada porque entiendo agua no tiene cloaca la entrada donde te había dicho una vez a ver si lo podemos trabajar lo antes posible porque ya vengo hace más de dos meses creo pidiéndolo y la gente necesita el agua y tengo gente discapacitada justamente en mi lado de mi manzana la 109 si? por favor muchísimas gracias también en línea con lo que cuando había anunciado la presidencia del cuerpo pensé que iba a tener directamente el informe que se pidió directamente por escrito bienvenida al CGP por lo visto no sería bueno que tengamos ese informe directamente los miembros del consejo para poder evaluar directamente cuáles son lo que se viene realizando directamente para esto para exactamente sacar dudas que tengamos los miembros y poder generar directamente esta dinámica de preguntas a quienes son los que están hoy exponiendo directamente el tema eléctrico porque si no no tiene sentido directamente que expongan cuando nosotros no tenemos directamente un informe del cual nosotros podamos contactar directamente con nuestros ascensores para ver cuál es la realidad o no o cuál es la transparencia o no si hay algo para mejorarlo porque nos hacen siempre a veces pareciera que nos hacen a ver el tema de los postes que se venían planteando yo me acuerdo directamente de un argumento que tuvimos con el señor secretario Diego Fernández en Venezuela 151 por los consejeros en el cual nos mostraron un nuevo powerpoint donde nos decían que hubiera que hablar directamente sin los postes sin las telas de arañas que está bonito el powerpoint pero qué pasa 2020 si no imaginas directamente el mismo poste los servicios siguen siendo iguales o peores más o menos por lo menos hablo con el tercer problema que fue el pedido directamente de cuatro postes directamente de la manzana cinco pedidos que hasta el día de hoy no fueron directamente sacados porque tiene el pedido directamente de caída y ya hoy ya los sostiene directamente el poste los sostiene la construcción de los vecinos que están ahí que fueron construyendo porque el poste nunca los van a sacar y genera preocupación directamente la infraestructura que en teoría tendría que estar mejorada digo hasta el día hasta el 2020 que se llevan cuatro años de gestión ya justamente terminando 2020 genera preocupación directamente esto de que no tendría que estar volviendo directamente a razonar el tema de los postes porque los postes nosotros lo damos por terminado los postes no tienen que existir directamente en algún pedido y esto es lo que decía la compañía directamente el tema de los cables los cables tampoco porque esos cables son los que generan directamente los incendios son de esos cables directamente mientras el señor secretario está en su casa tranquilo donde vive los vecinos estamos acá directamente con los cables directamente colgados con telaraña mientras se sobrecalientan por lo cual cuando se sobrecalientan el cable no se sabe el recorre el recorre de todos los sectores cuando se sobrecalienta directamente el cable se incendia la casa y es ahí donde no está la secretaría está directamente el vecino el primero que está ahí vos no vivís acá entonces me preocupa directamente esos eso es el tema de los postes y el tema de la luz muy litigio no puede ser que ya en 2020 estemos directamente hablando de nuevo del tema de los postes de luz en el barrio no puede ser que estemos hablando directamente de nuevo del tema de infraestructura del barrio se pidió plata directamente al BID y al Banco Mundial para hacer infraestructuras en la 31 donde fueron destinadas directamente todo ese fondo y toda esa plata para que iban a nacer porque parte iba a ser destinada directamente para la 31 por eso directamente el señor secretario viajó directamente al exterior para recibir un premio por el tema de la organización de la 31 no se había reflejado directamente en los en los diferentes sectores pero se mejoró el barrio un montón vamos a escuchar entonces es preocupante directamente y le iba a preguntar ya que están las empresas postatarias hasta donde es la responsabilidad de la empresa postataria hasta donde es la empresa que contrata la secretaría es la responsabilidad directamente que corresponde a las conexiones de luz tanto en los postes o hasta donde llega directamente la empresa prestataria con el tema de electricidad y hasta donde están las empresas que contrata el gobierno en la ciudad estos que son las guardias eléctricas porque claramente no es el CDSU ni el CDNOR quienes vienen salvo que sea directamente algún transformador o algo de eso pero mayormente son las guardias eléctricas son los que están lleno y viniendo bueno saber hasta donde la responsabilidad de sur y de menor y hasta donde la responsabilidad del Estado del gobierno de la ciudad y esas empresas postatarias porque es preocupante directamente que todavía sigamos teniendo los postes y sigamos teniendo directamente esos cables que esta serie de la daña se preocupa directamente en pleno siglo XXI yo respeto todos los reclamos todos los reclamos que son justos la verdad que son justos todos los reclamos son justos y estoy muy contento que hay chicos que hayan mejorado y que sean el futuro del reclamo para lo largo pero me entristece que haya crisis una mesa de crisis una mesa de organización donde estén más de 35 años trabajando para el barrio ni siquiera te nombran ni te preguntan y te pueden participar eso también es una falta de respeto y se lo digo a todos los años que dejamos de vida los años que tuvimos enfermedades por el barrio más de 35 años quedando por la luz y el agua y hoy cualquiera te falta de respeto arman mesas arman al comité de crisis arman mesa de organización que la peleamos en el 2000 y nadie te dice nada y eso repone tal más que a la historia porque somos historias que van a decir como la sierra así como la chica somos historias y no te consultan absolutamente nada y después hablan de respeto y de diálogo en donde no te consultan nada y no te preguntan nada entonces no habremos de respeto y diálogo porque estamos faltando a nuestras personas que estamos laburando y dejamos mucha historia más de 35 años no sabíamos de cómo estamos en el lunes o en el lunes o en el lunes o en el lunes respetemos esta educación no teníamos nada no teníamos nada ahora vienen acá acá encima que no vienes que te va no respetemos te pido mil disculpas al piso al piso al piso al piso al piso al piso que nos respondan porque la verdad que estamos acá y a veces nos vamos re tarde y no está bueno y no nos vayamos de tema tratemos de respetar este el tema que se está tratando no nos vayamos si viajó a a Miami o a a Chile a Cuba que recibió la verdad ni yo no me interesa porque yo no me ocupo de la necesidad de mi barrio no me interesa lo demás lo más preocupante yo creo que yo creo y pienso que es el riesgo eléctrico la parte eléctrica que se está hablando se está reclamando se mejoró mucho en mi sector insistí tanto se habilitó un transformador que gracias a ese transformador bueno se equilibró paró el corte de luz y bueno ahora la intriga la intriga es que si va a aéreo o va a subterráneo sería bueno que nos contesten y también pedirles si se puede tocar un tema no sé si ahora o después el tema de seguridad nada más gracias María por eso por eso me interesa la tema porque empezó a hablar de 10 personas no podemos hacer ninguna respuesta si, si yo bueno estoy contento si no no vamos a hablar vamos a seguir la palabra hola buenas tardes a todos no me voy a saltar del tema vamos a hablar del tema eléctrico sabemos que nuestro barrio ha mejorado por lo menos yo les voy a hablar de mi manzana de la manzana 5 este año por suerte no tuve ningún corte en la manzana 5 cosa que en el 2019 si los cortes se irán reiterados hay mucho menos queja de vecinos sobre el tema del corte si hay quejas de corte de luz en el sector de San Martín como lo expuso acá también la compañera y también en el sector de Cristo Obrero y muy pocos casos son los de Playón Oeste si la Secretaría tiene que ponerse a trabajar sobre el sobre el levantamiento de los cortes eléctricos porque son un peligro y si también apoyo lo que lo que acaba de decir también la Presidenta de la CGP de que nosotros los vecinos queremos calidad de vida y calidad de vida también implica no tener ese esa tela de araña que tenemos todos en nuestras calles hasta en nuestra propia puerta queremos vivir bien y queremos también ser parte de la ciudad de que manera pagando los servicios que nos corresponde pagar porque queremos convertirnos realmente en un barrio de verdad y ustedes nos tienen que garantizar un servicio de calidad no un servicio precario queremos un buen servicio para convertirnos en clientes así sea de Edesur o sea de Edenor porque los vecinos acá queremos vivir bien y eso implica que ustedes como Secretaría como Gobierno armen una infraestructura adecuada hay postes que se están cayendo en mi manzana en la manzana 5 hay 3 postes que están así a punto de caerse y la tela de araña se ve constantemente sabemos que en el sector de San Martín yo tengo contacto con vecinos de diferentes sectores y me llegan diferentes problemáticas en el sector San Martín fue positivo lo que hicieron de alguna manera u otra limitar las conexiones que muchos de los vecinos tenemos no tenemos una sola fase tenemos 3 fases 4 fases la responsabilidad también no solamente de la Secretaría de Integración Social Urbana la responsabilidad también es de cada uno de los vecinos la responsabilidad es de cada uno de los vecinos de alguna manera u otra respetar el reglamento que si tenemos que tener una fase lo tenemos que seguir manteniendo solamente esa fase y no colgarnos fase por aquí o fase por allá y solicitamos que realmente remuevan los postes rechazamos el cableado aéreo queremos el soterramiento del cableado eso es una urbanización real para la 31 nada más gracias Luciano tenía la palabra si bueno buenas noches a todos y a todas buenas noches buenas tardes buenas noches buenas tardes bueno tengo una presentación de la César de Javier Andrade de la Comisión de Planeamiento la Vicepresidencia de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura que hemos participado cuando estábamos sentados en el CGP un poco reforzando la postura y me parece que las incertidumbres que por ahí planteó Adela de la presidencia del CGP a ver acá no se trata de discutir quién trabaja más y quién trabaja menos esa discusión no vamos a entrar digo no es una idea pero sí saber muy bien qué se está haciendo y en carácter de qué digo me parece que hay una situación bastante apremiante que hace un mes lo charlamos en este mismo ámbito y me parece que en esta misma sede que fue que cómo iba a ser las obras de baja tensión de medida quedó más o menos explicado en esa presentación ahora bien en las obras de baja acá preguntamos e incluso fui uno de los que pregunté cómo iban a hacerla y se me contestó que iba a haber un convenio que se entiende que tenía que ver con los fondos de la urbanización que iba a hacer con las empresas prestatarias directamente porque tenía que ver con una cuestión de que son las que terminan haciendo las obras definitivas para la medida de tensión para la baja tensión y para habilitar el servicio a nivel domiciliario ahora bien en paralelo también se habló de una solución que no quedó clara si era al corto plazo o al mediano de postes entonces hubo una confusión en los vecinos de hecho fui uno de los que planteé como diciendo aclaremos todo esto y ahí coincide un poco con lo que preguntó Pablo desde así respecto a que hay que ser muy claros si las obras de la licitación que se hicieron que se están licitando son para resolver al corto plazo pero saben muy bien que el barrio viene reclamando hace un montón obras definitivas y creo que no sé entiendo que la secretaría está planteando que si se hace una urbanización tiene que ser para obras definitivas no para seguir derogando la informalidad digo respecto al servicio porque el derecho es a tener un acceso al a los servicios formales como en el resto de la ciudad o en barrios que están con los servicios formalizados bueno tener el mismo derecho entonces en función de eso la pregunta es muy concreta saber si esta licitación a qué apunta a qué digo entiendo que hay un detalle en la licitación lo he leído por por arriba no lo he visto bien en cuanto a cuánto son la cantidad de postes que se van a cambiar porque habla de postes nuevos digo en la licitación eso lo vi bueno saber qué respuesta si es momentánea bueno que quede aclarado más o menos en este ámbito si no hay confusión entonces parece como que se hace la obra para arreglar o emparchar y la otra obra que es la que había hablado el señor secretario no sabemos cuándo se va a iniciar digo esas dos preguntas concretas que no se hizo nada en el proyecto que es parte de acuerdo yo vi mucho trabajo del gobierno aparte de este gobierno que hizo por el barrio y el tema de la electricidad también yo digo escucho a veces que dicen no necesito que me cambien los cables nuevos pero mientras que ustedes no habiliten más transformadores a los sectores con más como dice más gente que hay o más vecinos no va a aguantar ese transformador tampoco y por más que cambien los cableados tampoco sirve porque vuelta va a ser la tela de araña me parece que estaría bueno que sigan habilitando los transformadores que se hicieron en los barrios que están en mi sector estamos muy agradecidos porque la verdad que se han quitado los transformadores algunos transformadores de abajo autopista y ahora este año gracias a Dios no sufrimos más deporte como otros años que sufríamos en el invierno en el verano y me parece que tendrían que hacer más también por el sector de San Martín porque antes se les iba mucho la luz y nos quitaba a nosotros las energías porque estamos pegados a San Martín el sector del año este y me parece que ahora también tendrían que ponerle habilitar más los transformadores que pusieron y la verdad que hicieron muy bien el trabajo en habilitar los transformadores que pusieron porque gracias a eso muchos sectores muchas manzanas este año no sufrimos de luz estamos bien lo que sí tuvieron un poco de errores tuvieron unas palocias en las cloacas las cloacas hicieron obras nuevas este año se están inundando se están inundando constantemente en esas partes tendrían que ver qué pasa y bueno hicieron muchas cosas buenas o sea esperemos que sigan haciendo en otras manzanas que les falta que les falta transformadores espero que lo hagan y como dicen todos esperemos que en el futuro hagan las instalaciones subterráneas gracias por último de manera presencial nos queda la palabra de Lorena y después voy a online y le voy a dar la palabra a ella buenas tardes a todos quiero retomar dos cuestiones que me hicieron en el que yo quiero dar la palabra pero me parecen fundamentales uno es lo que dijo Pablo de necesidad de la documentación pues creo que lo que nos está pasando acá es la presencia de información no estamos con información como para poder decir esto se hizo esto no está bien o está mal pero sobre todo me parece que más allá de la información que nos que habíamos quedado que nos emocionó enviar es esto que se dijo recién del deslinde de funciones entre ciudad y nación entre lo que le corresponde a la CISU y por eso al gobierno de la ciudad y lo que le corresponde al norte al sur a cada una de las empresas pero no solamente con electricidad sino con todos los servicios parece que es fundamental que ustedes cuando nos expliquen de los servicios en cada uno de ellos nos digan esta es nuestra función nuestra responsabilidad esto corresponde a la empresa prestataria esto es una cuestión de nación incluso hasta la cuestión normativa y parece que nos está faltando mucho mucha información para poder deslindar que le podemos reprochar a ustedes en ningún sentido y decir bueno nosotros que les tienen la responsabilidad primaria de esto y esto no para también poder canalizar nosotros por una buena manera por la vía que corresponda me parece que hay muchísimos reclamos acá que no sé si de verdad considero que no sé si son ustedes los que lo tienen que resolver pero para eso necesitamos previamente información y luego repetir lo que pidió Pablo que de hace dos semanas estamos esperando eso pero además en cada una de las explicaciones si nos pueden decir bien esto es nuestro esto es un problema nuestro que no podemos resolverlo ahora por la pandemia por lo que todo y se había cuatro años y esto es de nación y esto es necesidad estatales y las necesidades estatales tienen ningún problema por lo cual nosotros no podemos seguir avanzando me parece que es esto porque estamos hablando de servicios públicos hay muchos actores involucrados hay mucha hay mucha organización involucrada y la verdad que estamos muy desinformados todos por nosotros y todo lo que podamos reclamar acá en este secreto perdón pero había hablado por eso había por eso yo había por eso yo había la audiencia que no se pongan pueden se esconder como terminan la ronda de palabras porque quedamos se anotaron por eso cada semana se esconderá por la comunicación no, no hay una palabra de ahí 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 se lo escucha sí se lo escucha ahí va ¿se es la audiencia? ¿se es la audiencia? ¿se es la audiencia? ¿se es la audiencia? tiene el micrófono apagado no creo que haga ¿hablitada el micrófono? ¿no? ¿sabes? ¿Se me escucha? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, compañeros, vecinos. Y gobierno de la ciudad, todos los gobiernos en conjunto. Me complace verlo después de mucho tiempo. Yo estoy en Perú y estoy muy preocupada por el avance de nuestro barrio y me veo obligada a pedirles que es muy necesario que nosotras participemos como consejeras, ya que se necesita que avancemos y no pongamos palos sobre la rueda. Desde que hace mucho tiempo venimos luchando y caminando. Por nuestras leyes avanzadas y aprobadas. Me extraña ahora que los escucho hablar a la señora Della. Yo no sé, en realidad me sorprende. No sé si tiene poca memoria que en tantas reuniones que hemos tenido, tantas reuniones desde el año pasado, desde mucho tiempo venimos laburando ley tras ley. Y ella ha sido partícipe, ya ha estado presente. Me extraña que ahora reclame así, de tal forma que todos lo están haciendo por encima a los gobiernos, echando la culpa a ciertos personajes que en realidad como que si ellos estuvieran lavando las manos. No sé si la política le está volviendo ambiciosa o quiere más cupos. Porque quiero respetar el cerebro. La empresa C.I. le daba muchos cupos. Así que cobraba muy bien ella. A mí me consta. Entonces, ¿quién es lo que está buscando cupos a el norte del sur, por favor? ¡Adela! Nosotros estamos escuchados. El temario es de la exigencia. ¡Ego! Por favor. Respetamos el temario, por Dios. Le vamos a pedir. ¡Venga! 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 que todos se fueran del tema y va a ser así, se van todos del tema y va a ser así. Y vamos a seguir acá todos los días. Y recordé cuando el equipo se le puso un respeto a ella. Y escuché después. Perdón, perdón, para poder seguir, perdón. Por favor, para poder seguir. Claro, sí, estamos tan tan perfectamente,式os favoritos de una boda, vamos. Y nosotros tenemos todo. Hoy, entonces joined a la luz. Ahora quema la luz que traza o no traza. Aquí. Vamos allá más. Dada. V ombros, por favor. Yo les voy a coordinar, yo les voy a poder entender, Aida, esta vez es que... ¡Se le deja, por favor! ¡Se le deja, por favor! ¡Jabriela, por favor! ¡Jabriela, podemos volver a la sesión! Haciéndole la aclaración a la señora Aida Campo que el tema de la sesión es el servicio eléctrico, el mantenimiento, que fue lo que se habló recién, que por favor evite cualquier tipo de intercambio personal y cualquier alusión a otro comentario que haya hecho alguna integrante de la sesión. Por favor, le damos la palabra para que continúen siempre y cuando refieran a los temas de orden de tratamiento. ¿Estamos claros? Así evitamos desmadres acá en la sesión y podemos seguir trabajando. Gracias. Se va a hacer una paselería acá, Aida. Aquí vemos, por favor, el micrófono ahí y nosotros seguimos con la sesión. Pasamos entonces la palabra a Gaby Barros, la última, y empezamos a contestar las preguntas que quisieran. Por favor. Bueno, hola a todos. Soy consejera del sector comunicaciones. Y bueno, le quería comunicar... Donde todo el tiempo marcó, marcó esto como un actor nadie. ¿Por qué se dio buena? A ver, esto es importante porque acá lo decimos nosotros cuando intervenimos como teoría de explicación para que no se vayan de tema, nadie se burló de nadie. Entonces, si vamos a respetar que una vecina como la presidenta de San Diego, como Adela, se entiende en otros temas y le da una carta, respetemos entre todos. Ahora, si todos vamos a cumplir con las normas que estamos en la sesión, ¿verdad? ¿Quién sabe que va a ser algo internacional? ¿Cómo vamos a estar con nosotros? Y le pido, por favor, a la consejera Gabriela, y le pido una palabra a la consejera Gabriela, prosigamos y respetémonos. Si no, esto no funciona. Ahí tenemos la aclaración. Estaba hablando, igual no interrumpiste. Pero acá dicen, no pasa nada, están hablando. Dejá que hable a alguien, le está bajando. Terminó la compañera ahí de hablar, así puedo hablar o... Vamos, 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 vamos. Bueno, me vuelvo a presentar, soy Gabriela Barros, consejera del sector comunicaciones. Bueno, no tengo la misma situación que el resto de los sectores. Este año quizás fue más perjudicado para nosotros, tuvimos incendios. Por suerte, la Secretaría tomó conciencia y nos activó un transformador, están trabajando con ese tema. Ahora estamos mejor de la luz, no hay corte hace bastante tiempo, de la explosión grande que hubo ahora en agosto, después de la explosión. Y bueno, mi pregunta es, mi duda es que una vez que el transformador que se active está en el correo, ¿cómo se puede decir la palabra? ¿Quién lo controla a que no sea sobrecargado y pueda ver la misma explosión que hubo en el transformador que está en Tristobrero? Gracias a Dios, ahí no hay casas alrededor, pero los que están en correo sí tenemos muchas casas pegadas. Y ese es nuestro miedo y nuestra duda, ¿quién controla el tema de cómo cargan cada transformador? Y bueno, y otro que quiero preguntar es, ¿el proyecto se sigue por el tema de si va a ser subterráneo o por arriba como se viene planteando? Capaz que es una información que falta que la Secretaría baje al consejero o a los vecinos para que no haya todos estos malos entendidos. Y bueno, quisiera que continúe como se planteó y como dice la ley. Que sea subterráneo todo el tema eléctrico, porque va a ser mejor forma para todos los vecinos que vivimos en el barrio. Y después quisiera que me respondan lo del transformador, por favor, que también te dio un informe. ¿Qué pasó? ¿Por qué explotó? O sea, para saber, dice, con la explotación no lo estoy más sino más. Hay que saber por qué, cuál es la solución que se buscó. Eso, y bueno, no me quiero ir de tema, pero quisiera que responda, porque preguntamos mucho, pero después nos vamos con la duda en la y a responder esto. Eso es lo mejor. Gracias. Gracias. Gracias a todos y a todas. Quiero agradecer algunas cosas que por ahí fueron mal interpretadas. Las quiero poner arriba de la mesa para que todos los vecinos y vecinas la tengan totalmente clara, así como las autoridades que están aquí presentes de distintos organismos, en el caso de Pablo, en el caso de Lorienes, que siempre gusta hacernos contactos. La licitación a la cual la señora Adela hace referencia no es una licitación para hacer una nueva instalación. Hubo algunos vecinos y vecinas que nos lo preguntaron. Adela, si hubiese preguntado, lo hubiese respondido con mucho gusto. La licitación que la señora Adela hace referencia es una licitación para el mantenimiento de la red actual exclusivamente. La red actual consta de postes de madera y de cables que nosotros tenemos que seguir manteniendo para que todos los vecinos y vecinas tengan luz. ¿Por qué? Porque la red nueva todavía no está finalizada y no está comenzada. Entonces, la licitación actual, a la cual la señora Adela refiere, es pura y exclusivamente para poder mantener en funcionamiento lo que está, que no es lo que va a quedar. Entonces, claro, lo que está, toda la red que ustedes ven hoy, la famosa tela de araña, los postes de madera que nadie quiere, el 100% de toda esa red va a ser reemplazada por una red nueva. Y esa licitación no está. Entonces, la licitación que hoy viene a ustedes, a la cual la señora Adela, con la demencia que la caracteriza, hacía referencia, es una licitación para mantener la red actual, y creo que todos vamos a coincidir en que es indispensable que la mantengamos, porque como es una red, como decían antes, precaria, temporal e inadecuada, sufre muchas fallas. Fallas que todos los vecinos y vecinas del barrio sufren diariamente y se están manifestándolas en este ámbito. Entonces, aclaro eso con toda la claridad que sea necesaria, valga la redundancia, para que no nos confundamos y no sintamos una, digamos, como decían, no, ¿por qué sacaron esto? No nos consultaron. Es una licitación de mantenimiento, nada más. Entonces, pongo esa pregunta. Seguimos con los parches, el provisorio, ¿no? Seguimos con los provisorios. Yo estoy sentado, al igual que todos los que están acá, hace casi dos horas, o dos horas, escuchando con mucho respeto a todos. Lo que yo les pido es que pueden dar cinco minutos, permítanme la posibilidad de expresarme y escuchar que puedan o no estar de acuerdo, pero déjenme que hable, así podemos avanzar de manera constructiva. Nosotros tenemos que seguir manteniendo la red actual en las condiciones en las que está hasta que se haga la regruda. Voy a hacer, primero, un breve raconto de cuál es la situación de infraestructura, sin ánimo de entrar ahora en el detalle porque no es esta en la reunión convocada a tal fin. Esta reunión estaba convocada a los fines de las tareas de mantenimiento de la red actual, todas las nuevas tareas. Esa reunión, pero estaba convocada la vez pasada en el Calpón, porque se suspendió por ese motivo, y la vamos a convocar para el próximo CGP. En la reunión en el próximo CGP discutamos acerca de las nuevas instalaciones de última anilla o de baja tensión en el tema eléctrico. Lo van a hacer las obras definitivas, es decir, ¿qué es lo que va a cambiar la red de costes de madera y cables de la cual tanta queja con justicia hay, porque es una red absolutamente inadecuada, la va a reemplazar una red definitiva en la que vamos a discutir en el próximo CGP. En este CGP vamos a discutir las tareas de mantenimiento, etc. Permítanme ahora sí darles, por favor, un pantallazo general a alto nivel de lo que es la situación del agua y la situación de la luz, que también generó algunas dudas. Cuando nosotros empezamos a trabajar, es cierto que nosotros asumimos el cargo, o yo asumí el cargo junto con mi equipo hace, digamos, que estuvimos cumpliendo el quinto año, recordemos, por favor, que durante el primer año y poco no se pudo comenzar con ningún trabajo porque tuvimos que estar trabajando en conseguir los créditos que nos financias en las obras y ejecutar las licitaciones de casos, ¿cierto? La licitación a la cual el señor Huancos se refiere, por ejemplo, es la licitación de la red de media tensión, no la red de baja tensión, pero está toda realizada y está toda soterrada. Permítanme que así explique un segundo cuál fue la aproximación que tomamos desde un punto de vista técnico, no político, técnico, a las obras de infraestructura. Y hablo fundamentalmente de dos servicios, agua y luz. El primer desafío era que llegue al barrio, no lo decimos, al barrio, el caudal de servicio necesario, esto es, la cantidad de agua que el barrio necesita y la cantidad de luz que el barrio necesita. Si tenemos, para decirle, permítanme una analogía, si tenemos toda una serie de caños perfectos y no les entra agua, y la verdad es que la situación de la... ¡Shh! 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 No, en serio, hablemos, tomemos acá las palabras que dijo el Héctor, antes, seamos, respetémonos, no, si no, es más difícil. Nosotros, lo primero que se hizo fue analizar con las compañías prestatarias, con ICE, con Econocentor, la IDESUR, cuál era la capacidad, la prestación y servicio que había en el barrio, esto es, había energía eléctrica suficiente, había agua suficiente para que los vecinos y vecinas del barrio tengan el servicio que obviamente necesitan para poder entrar en la formalidad, y la realidad es que no la había, no había el agua suficiente hace cuatro años y no había la cantidad de energía eléctrica suficiente. ¿Qué pusimos a hacer? Se charló con Ede Norte y con Ede Sur, se determinaron las formas en las que llegue la red de media atención hasta la puerta del barrio, y qué es lo que el gobierno tenía que hacer, qué es lo que acordó que el gobierno iba a hacer, ¿para qué? Para reemplazar la red de media atención que estaba en el barrio. En el barrio había una red de media atención, que tenía, si mal no recuerdo, 16 cámaras, y se hizo, acordado con las compañías prestatarias, una nueva red que tiene hoy 32 o 33 cámaras 23 cámaras de media atención. Pasó un segundo agua y después vuelvo a luz. Con el agua, la problemática era más seria, ¿por qué? Porque la falta de agua que había en el barrio era muy grande, o sea, no llegaban daños con el suficiente caudal al barrio para poder alimentar las viviendas. Ese problema se solucionó, ¿cómo? Se hizo un acueducto desde la avenida Piero Alcorte y Salguero, que bajó todo por la calle Salguero, fue por el puerto y cruza entrando acá en el barrio nuevo de YPF, ¿para qué? Para que el barrio cuente con la cantidad de agua que necesita para luego estar distribuida por adentro. Paso uno. El barrio tiene hasta la puerta del barrio la cantidad de energía que necesita, el barrio tiene hasta la puerta del barrio la cantidad de agua que necesita. ¿Cómo seguimos? Y seguimos en dos caminos. Llamémosle a esto, perdónenme, yo no soy un técnico, las redes de alta, si se quiere, llega un caño grandote de agua, llega un cable gordo de electricidad, para simplificarlo. ¿Qué nos queda? Nos quedan dos pasos. Lo que es media, si se quiere. Media en términos eléctricos, llamémosle media en términos de agua, que no se llama así técnicamente, pido disculpas a los compañeros de Lodi del Sur y los técnicos que están acá por la forma en la que hemos preso, pero llamémosle media a la electricidad y media al agua. Con la electricidad lo que se hizo fue esta red que estamos hablando acá, que son básicamente 33 cámaras con todos los cables de media tensión que van por abajo de la tierra. Están todos conectados y diseñados con una aproximación técnica, esto que es redundancia, de los cables que las cámaras sean un anillo, por si se corta una que esté la otra, etc. Esa red se licitó, como mencionaba el señor Huancu, y se licitó y se terminó. Voy un segundo y ahí va a ser la respuesta terminada a Pablo que le decía por qué está hecho eso y por qué sigue habiendo problemas. Bueno, vuelvo, sigo hablando media a media, voy a la media de agua. ¿Qué se hizo en la media de agua? Se hicieron los caños troncales del agua, ¿sí? El agua llega hasta Perete, llega hasta, perdón, hasta el pre de YPF, y teníamos que hacer el caño troncal que recorría todos los caños azules y esos grandotes, que recorría toda la calle Peraite y salía por el otro lado de San Martín. Ese caño es el caño, si se quiere, la columna vertebral del agua de todo el barrio, ¿sí? Que era súper necesaria hacerla, ¿por qué? Porque, por ejemplo acá, el acueducto del San Diego Federal Costa vino hasta acá, y desde acá en adelante teníamos que seguir repartiendo el agua para que vaya esta especie de columna vertebral de agua llevando agua por todo el barrio. Hasta ahí las dos redes de media. La revista me hace una aclaración específica, con respecto al punto de Pablo, con respecto a la red de media y casualmente la explicación que dio Tomy al comienzo de esta reunión. La red de media tensión, imagínense, es como un conjunto de zapatillas, ¿sí? Que no tienen enchufados los transformadores. Nosotros lo que hicimos, acordado con el Eno y el Sur, son la red de cables con las zapatillas. ¿Para qué? Para que se enchufen los transformadores arriba, ¿sí? Entonces, el plano original era arrancar en abril de este año a enchufar, por decir algo, en el Wemes, ¿sí? En la cámara que ven ustedes, que queda ahí en el predio, queda en los martes, en la cámara de la transformadora, con esa ahí el transformador nuevo, y de ese transformador nuevo sale la red de baja tensión, es decir, se conecta casa con casa a ese transformador nuevo. Ese era el plano original. ¿Qué es lo que pasó? COVID-19. El COVID-19 enteró esos planes. ¿Por qué ellos enteró? Porque no pudimos avanzar con las obras, con las obras que implican hasta acceder a la casa de cada vecino y vecina para poder correr una cajita que tenga la luz conectada de manera formal, con un medidor, como corresponde. Y no pudimos avanzar con eso, que es lo que estábamos conversando con las tres catarias. Todo esto se enteró profundamente. Entonces, como teníamos que enfrentar, debido a esta situación de pandemia, un año más con la red de baja actual, ¿qué fue lo que hicimos? Algo similar a lo que hicimos con la gente de AISA. Procedimos a un plan de contingencia. ¿Por qué? Porque este año es un año contingente, porque todos los planes se cambiaron por producto de esta pandemia que nos atacó. Entonces, para poder generar, nosotros ya sabíamos, como había mostrado, toda la situación que teníamos de cortes en los lugares más afectados, lo que se decidió es, usando la red existente, es decir, montándonos arriba de esta red, que sabemos que es inadecuada, que es precaria, que no sirve y que tiene que ser reemplazada íntegramente, pero se tomó la decisión de volcarle más energía. ¿Y por qué volcarle más energía? Para que haya menos cortes. ¿Esto implica que el problema está solucionado? No. El problema está emparchado, mitigado. Pero lo que queríamos hacer era, preferimos pasar la pandemia por un parche que nos va a estar mejor, antes que igual de mal que estábamos. Entonces, me decís, ¿está solucionado el problema de la luz? No, ni de cerca. Ni de cerca. Tenemos que hacer toda la red de baja. Ahora, estamos mejor que antes y peor que mañana. ¿Por qué? Cuando hagamos la red de baja, vamos a estar dos. Tenemos que seguir trabajando en esa línea. Entonces, ¿estamos parados donde queremos? No. Tenemos que seguir. Ahora, estamos mejor que lo que estábamos hace un año y lo que estamos seguramente peor de lo que vamos a estar, donde estemos, si Dios quiere, sentados en este CGP, en septiembre del 2021. La definición de cómo es la red de baja tensión, que tanta discrepancia, así que el G-DROP, el poste, que el sostenimiento. Lo que estamos conversando con las compañías prestatarias, que los invito a todos y a todas, hasta que lo hablemos en extenso, el viernes que viene, no el otro, el CGP que corresponda, es la decisión técnica, primero, no hay ningún poste de madera. Eso es como definición. Poste de madera no va a haber, ¿sí? Ahora, por la característica del barrio, hay lugares donde se va a poder hacer la instalación soterrada. No se hizo en este barrio nuevo, hay lugares donde no, porque son calles demasiado angostas, sin que debería romper el riesgozo. Hay soluciones alternativas, que junto con las compañías se definieron, que son postes de 12 metros de alto de metal, que son totalmente diferentes a los que ustedes ven, y entendiendo siempre que toda la red existente tiene que desaparecer. O sea, no es que se ponen el mismo poste con el mismo cable. Todos los cables que ustedes ven, que como comentario, ustedes lo saben, la gran mayoría no son de luz, hay mucho de cable, de teléfono, de otras cosas, pero la idea es que todos esos cables, íntegramente, sean reemplazados por una instalación nueva. No quiero profundizar acá, porque en eso está la reunión. En 15 días nos sentamos con todos los técnicos del caso y ahí sí podemos... ¿Para, para, 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 para? No, 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 no. ¿Lo podés bajar a apel? No, no, no. Dos horas, escuché, dame diez minutos, ¿sí? Gracias. Eso mismo. Entonces, sigo. Vamos a la red de baja tensión de agua. De vuelta, perdón por la barbaridad estoy diciendo. Hicimos algo similar, ¿sí? Es un poco lo que planteaba María de forma previa. hoy tenemos mucha presión por todos lados entonces, hay redes de baja hay redes de agua que están bien, hay redes de agua cuando se le pone presión empiezan a sufrir problemas que tenemos que ir arreglando la red funciona, pero esto es lo mismo que en tu casa si tienes una presión en tu casa los caños no se quejan, te pones mucha más presión tú, 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 te empiezan a saltar cosas porque tenés el caño conectado medio flojo que con menos presión se la va a bajar que con más presión se empieza a corobar los caños en el carro de la luz en lugares donde se hicieron instalaciones nuevas, donde estamos trabajando en todo el sector de Cancha 7 en 200 metros aproximadamente ahí lo ven ustedes en todo ese sector estamos pasando nosotros ahí habíamos ya dejado toda la red nueva con las cajas lamentablemente hubo cajas que se perdieron cajas que se rompieron, que se fueron estamos ahora cambiando todas esas redes todas esas cajas, perdón para ponerle, sí, el servicio definitivo estamos trabajando mucho con AISA para poder avanzar esto rápidamente y lo mismo estamos haciendo esos 2, 3, 4, 5 son todos lugares donde las redes ya tienen la nueva presión de AISA y tenemos que ir trabajando con el Museo de María para solucionar los problemas que se llaman de última mina avión caño, sarregla hola, hola, hola hola, buenas tardes disculpe de los programas vos estás hablando de el agua, ¿no? de pasar el agua a la vivienda pero yo soy una vecina no soy delegada soy una vecina y yo pongo agua en un tacho a mi casa no, no pararte allá en Córdoba porque vos me conoces no, no, yo no soy la vecina yo la respeto a los delegados yo soy la que me... ¿ustedes tienen agua? ¿ustedes tienen agua? ¿ustedes tienen agua? yo no tengo agua yo no tengo agua yo no tengo agua para bañar a nosotros, ¿está? a todos yo tengo el mismo derecho que todos ustedes a la reunión del comedor de Tapia lo prometiste algo yo el mismo recuerdo que lo hice ahí me prometiste algo hasta el día de hoy no lo cumpliste yo sigo teniendo ese mismo problema la manzana 28 y 29 no tiene agua porque vos le diste a la vivienda agua y nos cagaste a nosotros así nomás no, 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 no necesito la intervención pero si no, no le diste a la vivienda hay alguien que ha dicho que el agua y solucionó todo y no lo solicitó eso lo hizo no, 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 no todo lo solicitó el trabajo es el día de la vivienda y el día de la vivienda son a una de la mañana yo subo a un tacho me hago los tachos a mi casa no me demos agua Yo tengo la oportunidad de irme a hablar, entonces, escúchame a mí. No lo respeto, no, no, no está andando. Uno quiere hablar y usted... Señora, ¿qué es lo que usted quiere transmitir? Transmítelo y le vamos a escuchar. No, es lo que usted quiere transmitir. Transmítelo. Del agua. Yo tengo problemas. En la manzana 28 y 29, nosotros no tenemos agua. Y él lo sabe, porque en la reunión que tú puedas hacer contacte a nosotros, yo sí lo dije, y varios vecinos, y él nos prometió... Bueno, dos cosas. Tenemos problemas de cloacas, tenemos problemas de todo. A nosotros nunca nos llegó a nada. Voy a abandonar. Las cloacas nosotros tuvimos que pagar entre los vecinos para meter las manos. Tamparon, es la única en buenas también. Dos cosas, señora, perdón. Dos cosas. La escuchamos. Dos cosas. El reclamo. Él, él caminó. Él caminó. El reclamo caminó y lo vio. Sí, por supuesto. Concierto. Señora, dos cosas. Y preguntarle qué hizo. Sí, sí, señora. Dos cosas. Perdón. Dos cosas. Dos cosas para dejar en claro. El reclamo, se lo tomamos. Está la gerencia de mantenimiento. Eso ya sé. Segundo. Diego Germán también lo hizo. A nosotros. Perdón. Esa no es la manera de intervenir. Señora, esa no es la manera de intervenir. ¿Debería que hay cabrón que lo sube? No, no, no. 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 No, no importa. Pero tomamos tu hijo Anilo. Bueno, retomamos el caído, tu reclamo está perfecto. Dejamos que termine de exponer porque quiero la dinámica está. ¿Sí? Por último, tomando el planteo que hacían Pablo y Lorena por respecto a la información por escrito, desde ya que la vamos a brindar, la realidad es que creo que nos entró el pedido, se lo lo dio por el lunes, lo que preguntaba Anilo, o Martes, y pensando sobre esto, estamos obviamente con mucho laburo, no llegamos a responder la calidad de hoy, pero la intención como siempre, ahí nos estamos laburando juntos, la intención como siempre a responder, a veces, ahí lo que le ofrezco siempre, es la ventaja de la informalidad y la formalidad. Informalmente se lo respondan, formalmente el texto para que ustedes les quede registro. Ahí hacemos una aclaración, coincidimos 100% con lo que presentó Lorena, todo esto que está exponiendo Diego, tiene que tener un correlato documental en papel, nosotros como administración pública venimos haciendo el esfuerzo de los informes trimestrales, cumpliendo la entrega de los informes. En el reglamento de este CGP, dispusimos en consenso de todos y todas que los pedidos de informes sean en la sesión, es decir, que en la sesión, cuestión que a nosotros nos dé también tiempo de preparar ese documento. De todas maneras, el pedido de información fue el día 11, el lunes, el día 11 sí se solicitó, se acompañó por varias instituciones y en martes vamos a estar haciendo la devolución. Nosotros lo que acordamos fue, en las sesiones se pide la información, tenemos los informes trimestrales, simplemente el ánimo de poder organizar y poder darle respuesta. O sea, si nosotros empezamos a mandar correo, mandar correo, es lógico que nos lleve un par de días a responder. El día más que vamos a estar respondiendo por documento a lo que solicitó Adela y que tuvo adepto en el barrio de acompañamiento de varias instituciones. Pero para organizarnos, tenemos los informes trimestrales, los pedidos de información por reglamento se hacen en este ámbito de la sesión y se cumplimenta para la próxima. Esto se hizo por correo, de todas maneras, lo vamos a responder, el martes tiene la respuesta. Para así quiera el documento. No va a haber ningún pago de ningún servicio, de ningún tipo, ni ninguna índole, hasta que no haya una instalación de trabajo corriente. Pero se aclaró, si alguien pertenece, si alguien pertenece, cobranle un vecino o una vecina, la luz, la posición actual, créanme, yo estaría al lado de ustedes quejándome, me aparece una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, no tiene ninguna posibilidad de violencia. El momento en que esto se empiece a cobrar va a ser un plan de impalme, que acorde a la posibilidad de los vecinos y vecinas de pagar, y va a ser porque haya un servicio definitivo a la calidad que conozco de este lado. Ahora es una situación muy dispensada. Ahí, para poder seguir, hubo varias preguntas, después de la posición de Dios, le deseo la palabra a Tomás de la Dirección de Obras, que tiene varias cuestiones que ustedes preguntan como para poder seguir saldando. Bueno, trato de ordenar los diferentes temas que salieron. Ah, ¿viste? Mirá. Cuando nos vamos a hacer, si tienes el este, que tienes el alcohol. ¿Viste? ¿Verdad, por ejemplo, tú? La media tensión, primero hablamos de media tensión. Media tensión es la obra que está terminada, que son los cables que están enterrados. Esa obra es una obra que hizo el gobierno de la ciudad y que el servicio de media tensión lo mantiene de no, la responsabilidad actual es de no. Es algo que ellos, por eso cuando hay una cámara que se prende fuego, viene de no y trabajan sobre la cámara que tuvo el problema o cuando se corta la luz por un defecto adentro de la cámara es un tema que resolvemos, que resuelve de no, porque es responsabilidad de no. Ahora, cuando hablamos de los cables aéreos, que son los cables de baja tensión, son los cables que hoy están dentro de lo que es el contrato marco del servicio eléctrico. Entonces es el contrato que el gobierno de la ciudad mantiene con la licitación de mantenimiento que nombramos recién. Entonces ahí los cables de baja tensión son cables que están mantenidos por el gobierno de la ciudad. Por eso es que todos los reclamos de baja tensión, los reclamos que hay por corte de luz en las viviendas, no los reciben en orden, los reciben la gente del portal y la gente del portal hace de mediador entre menor y el vecino. Por esa situación de que la baja tensión es mantenida por el gobierno de la ciudad y de que la media tensión es mantenida por las empresas prestatarias del servicio. Y eso lo va a ir haciendo UBI. Hoy tengo uno de... Esa es la primera cuestión grande a aclarar para entender quién hace cada cosa. Media tensión es mantenida y la hace de menor y baja tensión la mantiene hoy el gobierno de la ciudad. En la foto final, después de que se haya terminado la obra de baja tensión definitiva donde reemplazamos todos los cables aéreos que hay hoy, la vocación de la Secretaría para el plan de formalización, igual que en toda la ciudad, es que las redes de baja tensión las mantenga y sea responsabilidad de las prestatarias del servicio. Por eso es que cada uno... Por eso es que la intención y la foto final, cada vecino es cliente y tiene su propio consumo y tiene que pagar su propio medidor cuando haya terminado todo el proceso de recambio de los cables que existen hoy. Entonces, nosotros cuando avancemos y terminemos la obra de baja tensión vamos a ver cambiado quién se hace responsable de la baja tensión porque hoy lo hace el gobierno de la ciudad con el contrato de mantenimiento y en el futuro el deseo es que lo haga el trabajo que está haciendo para que va a ganar y del sur cuando cada vecino sea el cliente, tenga el número del cliente y se pueda comunicar de manera directa con la prestataria del servicio. Entonces, eso es lo primero grande a aclarar. Después, con respecto a la característica técnica de los tendidos de baja tensión, cuando uno habla de la calidad del servicio eléctrico hay un montón de cosas que tiene que pensar. Como dijimos, los cortes de luz es uno de los grandes temas que tenemos para hablar de calidad del servicio eléctrico. Por eso, fue lo primero que abordamos. Otra cosa que tiene que hablar cuando hablamos de la calidad del servicio eléctrico es la tensión con la que llega a la vivienda. Digamos, que la bombita no se ponga muy amarilla porque la tensión no es la correcta. Entonces, calidad es los cortes de luz, es la tensión y también calidad es la seguridad pública. Es que los cables estén lo más alejados posible de las personas para que no haya accidentes. Entonces, calidad son las tres cosas. Ahora, cuando uno... Yo soy una persona técnica, cuando uno tiene que resolver los problemas estructurales como lo que contaba recién Diego Fernández cuando decía que le faltaba llegar la electricidad al barrio y el agua al barrio, tiene que arrancar del problema más grande al problema más chico. Entonces, lo primero que hicimos fue el problema más grande, que era el estructural, que era la media de tensión que había quedado abajo de las casas. Ya está la situación regularizada y en la medida que vamos avanzando con los trabajos de baja tensión la vamos poniendo en servicio. Eso es porque hay una pregunta que alguien dijo, ¿la media de tensión está terminada o no? Está terminada, pero como todas las zapatillas que están esperando, en la medida que se van necesitando con baja tensión, se van poniendo en servicio. Después, bueno, entonces, la calidad tiene esas tres patas, corte de luz, nivel de tensión y seguridad pública. Lo que hicimos con el plan de contingencia fue atacar el primer problema más grande, que eran los cortes de luz. Tenemos que seguir trabajando con la obra definitiva sobre los demás puntos que dije. Otra cosa, los tendidos de baja tensión y el proceso de regularización del servicio eléctrico del barrio es un proceso que tiene que estar pensado de modo integral. No es un proceso que se resuelve solamente sobre cuestiones eléctricas. ¿Por qué? Porque, como bien dijimos, hay una cuestión de que todos seamos clientes y cada uno pague su consumo. Hay una cuestión sobre el tema del desarrollo económico, ¿no? Porque si también hay negocios en el barrio, ¿cómo esos negocios pueden afrontar sobre un servicio formal? También tiene que ver con el otro proceso que no parece que esté relacionado con la electricidad, pero sí lo está relacionado con la electricidad. La regularización de la tenencia. Porque uno tiene que llevar un cable desde la cámara hasta cada una de las viviendas. Entonces, tenemos que estar de acuerdo sobre qué está una de las viviendas para poder dar el servicio a cada una de las personas que vivan en las viviendas que nos pusimos de acuerdo. Entonces, la obra de baja tensión no hay que pensarla solamente como una resolución de un cable y una decisión de un cable, sino que es una resolución de un problema que necesita una solución integral, que tiene que acompañar el desarrollo económico, que tiene que acompañar el proceso de regularización de la tenencia. Y después, con respecto a una característica que tuvo el proceso para resolver el problema estructural de la electricidad, los tiempos de las obras aéreas y soterradas son muy distintos. No es lo mismo hacer una obra soterrada en todo el barrio para llegar a cada una de las viviendas que hacer una obra aérea. Y nosotros entendemos que el problema que tiene el barrio 31 sobre la provisión de electricidad es un problema estructural que está hace muchos años, desde el 70, hace muchos, muchos, muchos años. Entonces, entendemos que la solución al problema y a la emergencia tiene que ser un proceso que se pueda caminar de modo rápido y que pueda ir atendiendo las diferentes necesidades que tiene este problema. Así que, cuando hablamos de baja tensión, cuando hay pasillos que son muy desafiantes, la solución que más creemos técnicamente que tiene que avanzar es la solución aérea. También hay otra característica más de la solución aérea. El barrio 31 no es igual que todos los barrios de la ciudad en un sentido. Morfológicamente, cuando uno camina por los pasillos y las calles más angostas que tiene el barrio 31, uno no tiene las mismas condiciones o características físicas que tiene la ciudad, de los otros barrios de la ciudad. Las empresas prestatarias, una de las características de la vía pública que considera, son las distancias. Entonces, acá hay que inventar un nuevo modo que sea técnicamente seguro y sobre el que estemos de acuerdo para hacer los tendidos de baja tensión. Tomi, perdón que te interrumpa. Pero, considerando que lo estás diciendo, pero, considerando que tenemos convocada una sesión especializada para el problema, el próximo CGP, el que tenemos todavía el tema del agua, el tema del caje para conversar, que te propongo es, el viernes que viene, o el otro viernes, cuando hacemos específicamente esto, entremos en todos estos análisis, para que podamos conversarlo con todos los libros del CGP y que a un barrio de detalle. Perfecto. Sí, es un tema muy grande, había muchas preguntas, no sabía hasta dónde llegar porque hay otro tema. Todos pensamos en el tema del CGP de hoy y dejamos para desde 15 días discutir bien en profundidad todo este tema. Bien, ¿sabes que se le permitió al señor Evo Fernández interrumpir? Quisiera hacer una breve interrupción que viene al paso, de acuerdo a... Yo también. A lo que lo acaba de... No, digo, es que te fue lequísima, pero... No, me interrumpió, pero yo me interrumpía nadie, no hablé hasta ahora. Quiero decir, bien al caso, quiero decir simplemente que me acabo de enterar que se tomó la decisión de la Secretaría de que las obras sean aderidas en un plan de contingencia según lo que acaba de decir. No, 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 no fue así, eh. Bueno, por eso, corregime, pues yo termino, digo. se planteó una cuestión las obras de baja tensión por ahora están no se está avanzando en las obras de baja tensión se está planteando otro plan que están contando que tiene que ver con los puestes metálicos para probar energía hasta ahí estamos no, no, no no, no, no a mí me parece que es una cosa tratamos de todos mirar las cosas si es mi avizoria no, 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 no dije eso tampoco o no te comprendiste vos lo que hicimos hasta ahora fue enelpezar las cámaras de media tensión y mantener la red existente entre 15 y 10 se convocaba una sesión en el Consejo de Asistencia Participativa para discutir la aproximación a las obras de baja tensión que no se comenzaron con lo cual eso es la próxima reunión gracias muchas gracias yo quería lo último Diego el chip antes que te vayas el chip 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 perdón ahorita le contesta Sofía después hemos tenido en dos oportunidades una espera larga de parte de Edenor y lo que nos dijo el señor este delegado de Edenor que ellos no podían entrar sin la seguridad policial bueno hemos esperado la seguridad policial más de dos horas el tema policial era Diego nosotros estuvimos acá en la garita la policía nunca apareció para que nos acompañen pero bueno expliquémoslo porque me importa sería bueno que venga alguien de seguridad de ciudad que venga a la reunión el tema es así Edenor ha sufrido algún tiempo de situación después vosotros lo entendís todo de lo que habló Diego del tema yo sé que hay una confusión del tema de la licitación que es la licitación de mantenimiento que es lo que arreglan cuando se corta la luz no eso yo quiero saber el tema de seguridad también seguridad lo que quiere decir es que antes de no seguridad acá no vamos a estar cuando vamos a enfrentar y ahora si no viene la seguridad no quiere entrar la policía porque dice que los delegados no le garantizan no le garantizamos seguridad es que no entra sin policía porque le han chorreado a veces es tan simple como eso es verdad entonces la instrucción que no hay eso es decir a Peret y calle Prefectura a esperar una o un peret los acompañan ese día cuando yo estuve en Madrid se demoró tres horas o dos horas la UCB de la policía porque estaba con otro tema de una toma en Peronieto es cierto pero es lo que pide la presta de tele con la estrófona porque tiene seguridad porque ya sufría mucho con una supleta o bueno para poder seguir con la respuesta para seguir con la respuesta de todos los temas que se han hecho no es una respuesta favorable para mí ¿eh? está ahí bueno puede ser está dentro de la posibilidad está dentro de la posibilidad para seguir con la respuesta ahí le paso la palabra a Julián que había una pregunta de mantenimiento que no se había respondido todavía así que Julián el chip Sofía no responde del chip también bueno después no hay un tema de la red interna del barrio y las cuadrillas ¿sí? como bien dijo Tomás nosotros de Buenos Aires somos los responsables de la red interna del barrio básicamente de todos los tendidos que salen de las cámaras esa es nuestra responsabilidad nosotros cada un año licitamos lo que es el mantenimiento eléctrico del barrio que es esta licitación de la que tanto se habló entonces una vez que tenemos una empresa que ganó esa licitación esa empresa nos presta servicio a nosotros para hacer el mantenimiento justamente de la red interna del barrio entonces esta empresa cuenta con tres cuadrillas desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas que reciben los pedidos que les pasamos nosotros ¿sí? y los van resolviendo a lo largo del día los pedidos 31 y 31 visitos 31 y 31 visitos la empresa cuenta con tres cuadrillas tres cuadrillas la empresa cuenta con tres cuadrillas para ocuparse del mantenimiento de la red interna del barrio ¿no turnas más? exactamente ¿me da con tres cuadrillas de tres horarios o de diferentes horarios solo tres cuadrillas durante tres horarios? tenemos tres turnos diarios con tres cuadrillas en cada diario siempre hay tres cuadrillas ¿sí? ¿de 7 a 11? ¿de 7 a 11? ¿desde 7 de la mañana hasta las 23 horas? sí el pedido se puede hacer de 7 a 11 el pedido se puede hacer de 7 a 11 al teléfono de guardia que recibe todos los reclamos de vecinos delegados organizaciones quien sea nosotros no discriminamos a quien hace el pedido en una emergencia justamente es un teléfono de guardia de emergencia ¿hasta siempre hasta la una de la mañana una vuelta con su nosotros le pasamos los reclamos a las cuadrillas de las cuadrillas de suel nosotros pero de toda la una de la mañana es como la cuadrilla de las cuadrillas ¿no es que establecen órdenes de prioridad? no, el órdenes de prioridad ¿o es temporal el órdenes de prioridad? el órdenes de prioridad lo establecemos nosotros y ellos resuelven el plan de trabajo que nosotros le bajamos la realidad es que es buena la pregunta pues no nosotros nos ocupamos del mantenimiento y de las emergencias entonces ¿qué es más importante? ¿una demostración de mantenimiento preventivo o una emergencia? claramente es lo segundo es una emergencia entonces la prioridad de las emergencias y lo que son el trabajo de mantenimiento preventivo como cambio de cables que no están en situaciones críticas cambios de postes que pueden esperar unos días más lo dejamos en un segundo plano la prioridad número uno de este equipo es que el vecino tenga luz Juli perdón ¿será que se puede agregar más personales para ya que me decís que hay tres porque a mí me pasa muy seguido ahora de que se viene dificultad en la fe y demás de veces que están otros en una punta y todos vienen volando vienen rápidos para no pasar de todo este problema ¿será que se puede agregar más personales o que se puede agregar algo más o cuatro cuadrillas es muy buena la pregunta de Chubit es muy buena la pregunta de Chubit ¿cuál es el punto acá? que nosotros no tenemos que tener 50 cuadrillas trabajando en el barrio nosotros tenemos que arreglar el servicio eléctrico de forma estructural como dijeron Tomás y Diego pero que el punto principal es que resolvamos esto de manera estructural y que lo resolvamos de forma definitiva como todos ustedes dicen entonces contestando todo puntualmente y con tres cuadrillas estamos muy bien sobre todo teniendo en cuenta que estamos poco a poco equipando todas estas cámaras y bajando la demanda de pedidos en el futuro se va a despedir pero por el temporal digamos la tendencia la tendencia hacia el futuro es que la demanda de pedidos va a ir bajando por este plan de equipamiento de cámaras en los meses cada vez hay menos cada vez hay menos pedidos y cada vez ahí está en comparativo y cada vez vamos mejorando los tiempos de respuesta el año pasado tener muchos reclamos tardamos seis horas el promedio en resolver ahora que se achicaron los reclamos por el abundo de equipar las cómodas tardamos mucho menos entonces el problema no es de cuadrillas el problema es resolver definitivamente la red eléctrica como explicaron Diego y Tomás perdón 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 y esto siendo la la sede de la tarde y ya viendo perdón y ya viendo tratado la primera parte que es lo que de servicios públicos y proyectando la siguiente sesión de S&P con el mismo tema de servicios públicos tal como dijo Diego porque me parece que todos compartimos que no es un tema que se agota en esta sesión y con el mismo compromiso simplemente si me permite poder hacer mención por lo menos a lo que se estuvo trabajando del canje en el día de ayer en la comisión de redacción que seguramente vamos a tener otra instancia de redacción y hacer un anuncio de la mesa de comunicación sobre la campaña Plasma y la Nación de sangre si les parece como para cerrar Diego Estro se presentó estuvimos escuchando te quiero contestar en julio perdón no me dejar hablar se me voy no 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 pero no es no dejar hablar no no es así porque no me dejaron porque yo estoy gustando a todos también no pero no es enojar si si pero bueno nosotros también tenemos que hacer abre María mientras tanto no no me río mientras tanto no empiecen el proyecto de supuestamente urbanización que no se está haciendo por el tema de la pandemia necesitamos que nos cambien los postes necesitamos que nos saquen los postes adentro de las casas necesitamos que cambien los bolsetos de la catechera necesitamos que la empresa que está trabaje y haga porque que no es una poste no no quiere decir que van a dejar los postes como lo están todos reclamando hay un montón de postes por todos lados que la empresa empieza a traer los postes y en los lugares que pueden traer los postes que los cambien y si no dan la cooperativa les ayudamos a meter pero cambiemos los postes no puede ser que los postes tenemos que haber visión multicanal tenemos todos y ya los postes se están agarrando de los cables amigo de los cables hasta cuando vamos a pegar está bien vamos a pegar así por abajo por arriba pero que empiece la empresa a laburar porque para eso ustedes están pagando porta la bolsa así no va a lo desmatar bien para eso le paga tomamos María ese reclamo puntual y como les dije antes nosotros en esta sesión de CGP recibimos pedidos puntuales de mantenimiento entonces si tienen un poste que están en una situación delicada para reclamar les toco reclamo ahora como vamos a hacer en las siguientes sesiones vamos a ir teniendo un seguimiento y necesitamos esa resuelta ¿sí? Bueno Julián dicho esto pero eso pero son las 6 de la tarde Mireya Mireya por favor lo caramos son las 6 de la tarde pero la 6 de la tarde es un amigo de los mal la chica es un amigo de la noche es un amigo es un amigo perdón 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 quiero irme con algo van a terminar con el proyecto de la luz y el agua sí ¿cuántas semanas toda la pandemia todo van a terminar vamos a bajar los medidores van a poner los medidores de agua y luz en la próxima ¿medidores ya se pusieron? no 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 por eso para no para no empezar a decir sí una cosa volver para atrás pero por eso la siguiente vamos a ir trabajando en su proyecto ahora se presentó información el martes se va a contestar por escrito el pedido de la escuela no cerramos el primer bloque con eso puede ser pasamos al segundo bloque aunque sea en modo enunciativo como para dar el entendimiento y comunicado el trabajo que vinieron aquí perdón que veros que veros que veros la comunicación te pido por favor una pregunta al último le quería preguntar si es para todo el cambio de poste porque el intendente hay tres cuatro días que hay 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 con respecto al segundo bloque estamos trabajando en el marco de la sesión deliberativa de lo que es canje simplemente hacer un breve repaso de que fue lo que estuvimos haciendo el día 21 del 8 tuvimos la primera sesión informativa sobre lo que es la operatoria de canje del barrio el 4 de septiembre tuvimos la primera sesión deliberativa que fue la sesión anterior en donde varios organismos plantearon sugerencias propuestas para modificar el borrador de la operatoria de cáncer el día 17 pasado esta semana ¿me escuchan por favor? por favor escuchémonos porque 17 17 de septiembre de esta semana nos juntamos con varios organismos que estuvieron acompañando también algún consejero o consejera en una mesa de redacción para poder empezar a plasmar las modificaciones y las propuestas que se habían expresado en la sesión deliberativa del 4 de septiembre y en esta sesión continuamos con una segunda sesión deliberativa a modo de introducción voy a repasar las propuestas que se hicieron ya sobre el borrador y que se están trabajando en la nueva redacción que estuvimos trabajando esta semana en términos de la introducción lo que se pidió y se quedó plasmado fue eliminar las referencias a la ley 6131 dejar solo lo competente a la ley 6129 varios organismos de presidencia y de plenamiento así acompañar yo también lo pedí usted Adela también muy bien el artículo número 5 con lo que refiere a la inscripción al padrón uno de los puntos que se señaló que se dio bien con la redacción es que los vecinos que se inscriben a los padrones puedan darse de baja en cualquier momento del trámite esto ya le modificamos la redacción y con pedido que se hizo la modificación el siguiente punto que está para plasmarlo en la redacción tiene que ver con qué sucede si alguno de los criterios no está resuelto para admitir que la casa se disponga en el padrón de viviendas ofertadas es decir ¿qué quiere decir si una familia quiere ofrecer su casa en el sector ferroviario? uno de los requisitos es el relevamiento socioespacial y por ejemplo dada las características la vivienda tiene un peligro cultural que impide que esa vivienda forme parte del padrón ahí lo que se pidió es determinar qué acciones se van a proceder para justamente atender esa vivienda y que eventualmente posterior pueda incluirse dentro del padrón de viviendas ofertadas ahí estamos trabajando en esa modificación de realidad artículo 59 que los impuestos puedan solicitar la baja del registro de postulantes cuando se lo disponga lo que se repitió anteriormente artículo 6 requisitos para la inscripción del FUFO que son las viviendas ofertadas hacer referencia al capítulo 7 de relocalizaciones de la ley 6129 esto lo pidió la Defensoría del Pueblo ¿qué quiere decir esto? que las viviendas ofertadas no estén en el marco del proceso de relocalización por ejemplo si una vivienda del sector ferroviario en donde está justamente por ley trazado que tiene que ir una apertura de calle se ofrece no puede formar parte justamente de la operatoria de canje porque está programada una intervención de relocalización ahí lo que pide la Defensoría del Pueblo aclarar para que se entienda que no solamente son las relocalizaciones de los autopistas sino que son las aperturas de calle hacer referencia al capítulo de relocalizaciones de la ley 6129 en donde se aclara todo esto sobre el artículo 7 y 11 los requisitos para la inscripción al FUFO y al PEPIC no exigirle DNI a los miembros de hogares menores de grado esto es una propuesta que ya se modifica en el borrador que se consolida ahora que quiere decir que únicamente tengan que presentar DNI para acceder al plancaje las personas que son mayores de edad y entran dentro del circuito del trámite no es la exigencia a los menores de edad como una de las propuestas que por menos hasta ahora venimos trabajando con respecto después lo comentamos ahora si si quiere lo abrimos y lo comentamos y si hay nuevas también artículo 8 sobre el PEPIC vecinos circulantes del PEPIC pueden ser tanto inquilinos como propietarios es decir hacer una aclaración que cualquier inquilino o propietario puede prestarse interesado para el campo puede inscribirse en el padrón eso es muy importante nosotros lo dejamos plasmado está en el documento como beneficiarios de la ley lo que se nos pidió es hacer aclaración de que puede ser inquilino propietario a quien esté interesado ¿de cualquier sector al mismo? perdón ¿de cualquier sector al mismo? ¿de cualquier sector al mismo? ¿de cualquier sector al mismo? no, perdón hago la aclaración esto es para los vecinos que están interesados en el campo es decir que tienen que acceder a la vivienda nueva y de repente no quieren ir a la vivienda nueva y pueden ir a otra vivienda de cualquier sector ¿entiendes? por ejemplo voy a poner el ejemplo un vecino bajo autopista puede ser inquilino o propietario que dice yo no me quiero mudar a la vivienda nueva yo quiero ir a una vivienda que vi que estaba en el padrón del sector ferrovial entonces yo puedo ser inquilino propietario y como tengo el derecho a ir a una vivienda nueva no lo quiero quiero acceder a una vivienda dentro del barrio es decir que me puedo inscribir en ese padrón pero vos estás hablando de bajo autopista inquilinos que no son bajo autopista ¿están también incluidos? por eso al fin se pueden inscribir solamente las personas que están en el marco del proceso de relocalización bueno como así no pueden oprestar ya no está contemplado digo únicamente a la altura de calle porque está bien y la gente que viene así vive así nada por ejemplo nosotros tenemos desglose de familia por ejemplo una persona una consulta ahí había que aclararlo me parece yo participé del sector me parece que había que aclararlo porque vos decís inquilino que estaría bueno aclarado que diga inquilino que esté para la relocalización yo le voy a explicar pero no claro como lo hace entonces se interpreta muy alto muy bien porque si no yo soy inquilina del sector ponele en mi barrio no en mi casa ponele soy yo inquilina y yo ve entonces vas a tener un chorizo de gente que va a decir ah no pero acá dice que puedo ¿entendés? debería aclarar eso que el inquilino sea la rueda si están en las situaciones de allanamiento también tendrían que poder inscribirse hay dos situaciones muy distintas una situación es la situación de una familia que está comprometida en un proceso de relocalización que puede inscribirse al PESP explicamos la decisión informativa que es yo no quiero ir a vivienda nueva quiero ingresar una vivienda dentro del barrio quiero cambiar mi edad entonces yo quiero ser inquilino o propietario eso es lo que se aclara ahora una vivienda que vive en el sector de los obreros que no está afectada en el proceso de relocalización que quiere poner su casa para el canje y se quiere chica está concentrando porque si no después no se entiende una persona que vive en el sector de los obreros que no está afectada a un proceso de relocalización y que quiere irse a una vivienda nueva puede disponer su vivienda en canje siempre y cuando sea propietario es decir que pueda disponer de un inmueble un inquilino que vive en el sector no puede disponer de su inmueble porque no posee el inmueble puede participar del perfil si está sujeto de relocalización y si es inquilino propietario ahora si vive en el macizo y quiere ir a una vivienda nueva solo puede ser propietario porque el inquilino no tiene para procesar perdón en el principio si yo me doy a una vivienda y quiero ir a una vivienda nueva te doy mi casa y me puedo ir a una vivienda nueva y luego me tengo que empadronar ese es el cuadro del equipamiento ese es el cuadro entonces otro de los modificaciones que se pidió en la sesión que fue de parte de Pacundo si mal no recuerdo es que la autoridad de aplicación en este caso la secretaría pueda especificar en que casos se puede solicitar mayor documentación para la acreditación ahí nosotros para la acreditación en el perfil nosotros transmitimos la misma preocupación del equipo de legales por ahora no se esclareció ningún caso más de no haber ningún caso más se va a eliminar directamente para salvar cualquier tipo de duda que nos quede abierta el instrumento legal el artículo 12 procedimiento de cambio referir al anexo que contenga esta probabilidad del proceso acá lo que se pidió lo que un poco acordamos en la mesa de redacción de esta semana para quienes participaron recuerdo que estuvo Víctor, Asicla Defensoría del Pueblo algunas personas también de legislatura se nos pidió armar un anexo en donde explique como un cronograma de los trámites en que momento te podés inscribir al PEPIC al PUCOC a los padrones en que momento vas a recibir la respuesta de inscripción en que momento podés acceder a observar a que vivienda te podés relocalizar en que momento se puede firmar el acta de acuerdo entre quien se va a vivienda nueva se ponga una vivienda dentro del barrio en que momento se realizan las mudanzas es decir armar un anexo con un cronograma bien clarito para que las familias sepan cuáles son el paso a paso del trámite entonces estamos en este momento en confección de ese cronograma para poder proponerlo en el cambio para todos para todos para todos y luego sobre el artículo 14 que hace referencia a las responsabilidades a las responsabilidades que tiene una familia cuando oferta su vivienda se propuso agregar un inciso es decir un puntito relativo que la unidad funcional se encuentre en idénticas condiciones al momento en que fue incorporado el registro y visitado por los postulantes del perfil esto fue una propuesta que trajo la defensoría del pueblo ¿por qué? yo voy a poner un ejemplo yo tengo una casa en ferroviario y yo pongo a ofertar mi casa porque me quieren una vivienda nueva en el momento que yo pongo a ofertar mi casa que me hacen el relevamiento socioespacial y en el momento en que un vecino por ejemplo viene a ver mi casa yo tengo que conservar la vivienda como poseedor en idénticas condiciones es decir que yo no puedo romper llevarme las ventanas de mi casa antes de que venga a hacer la mudanza porque si no no se puede realizar el cáncer es decir que tiene que estar en idénticas condiciones de lo que se relevó y de lo que la familia que se va a mudar venga porque si no va a venir a ver mi casa va a ver una cosa va a decir si me gusta vamos yo me voy a la misma y cuando te venís a mudar le faltan las dos puertas le faltan las tres ventanas me hicieron una pared nueva y ya no le gusta pasa puede pasar porque puede haber una temporalidad de un mes un mes y medio y sabemos que en el interín pasan cosas caso contrario Danilo han reubicado a las familias de las autopistas no terminaron de derrumbar la vivienda y se fueron a tomar eso también ha pasado eso lo digo también pasa eso por eso lo digo también pasa pero para que se entienda y esto fue una propuesta de la defensoría y aclarar que para que esa vivienda efectivamente se pueda mudar la familia tiene que estar en identica condición si no la familia se va a reubicar y luego establecer un plazo de respuesta a la propuesta de cambio es decir que no vamos a hablar en criollo la respuesta de parte de la familia si vos viniste a ver mi vivienda y mi vivienda te gustó yo no puedo colgar la respuesta al trámite o sea tiene que haber un plazo hasta 30 días que hicimos un plazo normal sino después la propuesta se cae porque si no queda en el tendal y la familia queda esperando que la otra familia acepte y el trámite queda en la nubidad si en 30 días no se expide no se genera un acuerdo el trámite se cae y se puede ir a ver otra vida eso es importante aclarar con respecto a la responsabilidad de la autoridad de aplicación acá como es costumbre se nos sumaron la responsabilidad y después nos mandó de parte de SEAPI se pidió a qué se hace referencia colaborar en la mudanza nosotros ahí propusimos una nueva redacción que es en definitiva garantizar la logística en todos los casos que corresponda que se solicite esto es con lo que es traslado con lo que es caja muchas veces todo lo que es la operativa que nosotros hacemos facilitarle que la familia pueda acceder al plan y se pueda realizar la mudanza en el sentido garantizar lo que es la parte logística incorporar dos incisos uno vinculado a garantizar la seguridad en la tenencia y otro relativo a informar a los postulantes sobre el costo y financiamiento de la unidad funcional esto es una propuesta del día 17 nos trasladó la Defensoría del Pueblo que tiene que ver justamente con eso hay una situación el caje es voluntario es decir que las familias son las que deciden si acceden a la vivienda del barrio o si acceden a la vivienda en ese sentido el objetivo que tiene todo el barrio es que todos puedan tener su título de propiedad ahora ustedes saben bien que están en etapas distintas probablemente quien se muda a una vivienda nueva se mude y al mudarse pueda tener un acta de posesión o un título de propiedad cuando resolvamos el título de propiedad la escritura de la posesión ahora el vecino que se muda a Cristo Obrero no va a tener el título de propiedad porque justamente está en el marco del proceso de regularización dominar que probablemente esté desacoplado ¿significa que no va a poder escriturar? no, va a poder escriturar pero en otro tiempo entonces hacer referencia a que la autoridad de aplicación es responsable de garantizar ese proceso de escrituración para la familia que se muda a una vivienda del barrio en definitiva se le va a reconocer y se le va a entregar el título de propiedad en el momento que corresponde la seguridad de la tenencia y luego con respecto a la información a los postulantes sobre los costos de financiamiento es decir que ambas familias tanto la que se muda a vivienda nueva como la que se muda dentro del barrio tenga muy bien el conocimiento de cuál es el plan de pago dispuesto por la ley que se pidió que se ponga en el anexo aquí cuál es el costo qué es lo que corresponde qué es lo que no corresponde es decir saldar dudas a nivel informativo que las viviendas que las familias tengan muy en claro a la hora de mudarse lo ha referido al plan de pago como una responsabilidad de parte de la autoridad de la autoridad de la autoridad y luego sobre el artículo 17 costos de financiamiento algo que se nos pidió es justamente poner como anexo de la operatoria todo lo referido a la ley 69-99 en términos de que los vecinos tienen el derecho a no perder la vivienda por incapacidad de pago que todos los planes de pago son en peso son en función de las declaraciones juradas y todo lo que son resguardos normativos que queden plasmados en este mismo documento para tranquilidad de la familia eso mismo solamente dicho esto cerramos básicamente todo lo que estuvo trabajando hasta ahora buena parte ya quedó consolidada en la reacción faltan cosas todavía el espíritu de este encuentro era ver si había más observaciones que puedan aclarar el texto o alguna pregunta en que sea así que si les parece abrimos brevemente el uso de la palabra voy tirando si tengo un montón pero en principio si se fueron incorporando esto para pasar en limpio varios puntos pero son cosas menores no sé después veamos a ver cómo en la comisión de reacción en principio lo del documento de identidad no estaba limitado a los integrantes menores si vos tenés una prima que vino de Perú y no se documentó y no tiene el documento listo pero no va a ser la titular de la vivienda es importante no descartarla para contarla como una persona que va a ocupar una vivienda que tiene que contemplarla ¿se entiende? porque el problema de exigir los documentos es que quien no tiene documento en principio no entra dentro del operatorio y por lo tanto no es contabilizada pero a los fines de la titulación es irrelevante que tenga documento o no tenga documento y en todo caso si no si habría que poner que lo que se va a hacer es facilitar las condiciones para acceder al documento porque lo que tiene que quedar claro es que lo que estás haciendo acá no es descartar personas sino que lo que necesitas es un requisito para la titulación si no acá corres el riesgo de que se lea de las dos formas ¿se entiende? Sí ¿tiene que tener dos años de antigüedad el documento? Sí lo que pasa es que acá por eso no ¿tiene esto también? el tema es que ¿quiénes son los beneficiarios de la ley? que eso es lo que todo eso habría que ver después el otro en el bueno en la parte esta bueno lo de aclararlo de que están afectados por la relocalización que se planteaba recién en la parte de la responsabilidad de la autoridad de aplicación yo había propuesto aclarar algo que a ver el 90% de lo que estamos poniendo está dispuesto en la ley digamos no es que tenés que decir nada extraordinario pero aclarar que la autoridad de aplicación es responsable de que las viviendas que se entreguen sean soluciones habitacionales adecuadas y definitivas para las familias porque ahí lo que no tiene que quedar es la idea de que es un canje entre particulares ahí la secretaría lo que hace es mediar y a través de esa mediación lo que hace es garantizar soluciones adecuacionales definitivas para la familia que es lo que la manda la ley ¿se entiende? porque no es lo mismo una cosa que la otra no es solo el instrumento de tenencia sino también que la vivienda sea adecuada si igual le das una unidad si la familia dice no a mi me gusta me gusta pero la unidad funciona tiene una habitación y son 8 hay una está incumpliendo un mandato y hay que ponerlo porque además le da tranquilidad que le van a dar algo que es adecuado que no se va a sentir presionado y después hay cosas bueno obviamente no está acá pero esto va con precios supongo digamos más allá del anexo de lo que se dispone en la ley en cuanto a las condiciones de pago va a haber que poner precios porque dice costos eso solo para o sea que no es solo para que lo pongan acá para que cuando lleguen a los vecinos no crean que con esto se agota el punto del costo de financiamiento y soluciones habitacionales sino que va esto más los costos ¿se entiende? o sea como poner que se va a completar la información cuando se la tenga o lo que fuera ¿sí? y hay una cuestión que no vamos a poder resolver ahora pero que tiene que ver con que quien accede a la vivienda en el barrio en principio no pagaría o sí o qué solo para que va a sentir la pregunta y habría que tener una respuesta para eso ¿se entiende? porque no digamos todavía no se regulariza pero leyendo que sea saliendo y paga y etcétera entonces solo para eso y después hay otros puntos que sí más allá de bueno lo que pasaría para después el detalle de la secuencia que lo habíamos planteado si quieren bueno nada si hacemos una propuesta de redacción respecto a a preservar a los inquilinos de quienes que vivan en unidades funcionales ofertadas porque si no el problema de dejar libre la unidad funcional de personas sin seres implica desalojar a los inquilinos eventualmente y eso es lo que habría que poner algo para evitar por lo menos formalmente digamos tener que poner ¿se entiende? me permito simplemente el paréntesis de hacer una aclaración de que la vivienda ofertada no puede ser una vivienda que no se ocupe por eso no pero aunque se ocupe si yo la ocupe y tengo dos inquilinos a mis inquilinos los voy a tener que echar para poder entregar mi unidad funcional claro pero sí yo lo que voy a ofrecer es va a ser la unidad funcional que ocupe el que vive sí que ocupe yo y mis dos inquilinos claro pero eso pasó pero ahí no debería pasar por los legamentos sociodemográficos es decir esa vivienda no debería o sea uno de los criterios sociodemográficos que se incluyen ahí quizás queda más general pero tiene que ver con eso con ir a ver la vivienda a ver cuánta gente vive no pasa el primer filtro decimos de cómo ofrecer no debería nos faltarse porque si no va a pasar veamos cómo disipamos esa función o sea algo habría que hacer para atajar el tema si quieren le buscamos la reacción pero digamos algo que ya se viene a un paso autopista y tenemos que hacer bueno esto está pasando actualmente nosotros de la Vendio está pasando que los propietarios los dueños están sacando a los inquilinos porque tenemos una instancia en donde se hace un relevamiento y ahí es donde saltaría si se quiere esta alerta que te elimine la posibilidad de afrontarla porque descubrí la situación hoy no tenemos esa instancia pero también pero veamos cómo lo dejamos no lo hizo esto como ustedes están haciendo porque las personas que se van de esa vivienda ustedes le gustan un otro domicilio eso me pasó que a mí por ejemplo la Secretaría me trajo de no sé dónde yo tenía banco para dequilar y la adquiere perdón estamos excedidos porque justo en el oficio están haciendo además una desinfección nos pidieron ya pero no queremos cerrar antes de darme la sesión hacemos ese anuncio y le damos cierre a la sesión es importante tenemos gente de comunicación que participó en la campaña de donación de plasma y que hace 3 horas que estamos no, no, no dale así después cierre y le damos el chorrito brevemente estamos trabajando en el marco de la mesa de comunicación en la que se hubieron promotores referentes de organizaciones y yo es fundamentalmente de los vecinos y que estén también la necesidad de la organización de la campaña de donación de plasma trabajamos con salud y explicamos que es mucho más fácil de poder hacer la campaña de sangre mucho más masiva y en simultáneo también de plasma entonces el jueves que viene el 24 de septiembre vamos a tener la primera campaña de donación de sangre y plasma acá en el barrio van a poder tener la primera entrevista con serológicos para que se tuvieron COVID entre julio y agosto y quieran tomar plasma y a mayor sector del barrio vamos a poder provocar que no es sangre lo que es importante que sepan es que no pueden acudir directamente al portal sino que tienen que ir a un whatsapp para crear el filtro de preguntas y también para evitar la organización el día de la oración entonces aparecieron grandes y se pueden sumar a la descripción de esta campaña tenemos afiches tenemos videos tenemos playas entonces si ustedes se pueden sumar reenviando todo este material sería muy peligroso para la campaña el día de hoy en luna perdón no tengo la discusión en luna no se importa la puerta pero más nada en las personas nos acercaríamos por redes sociales también se pueden sumar en los días los enviamos bueno compartimos el propósito de whatsapp hay una ventana de donación para los acuerdos de plasma es bastante específico en los criterios médicos entre julio y agosto si tuviste COVID los anticuerpos pueden estar todavía vigentes para que sirva es un requisito como un técnico de salud de todas maneras si hay dudas con el tiempo de whatsapp para obtener esas dudas y en todo caso pueden dar sangre hay mucha gente de sangre de sangre de salud entonces también se puede contribuir en lugar de la relación de salud quiero decir que tuve acceso a la campaña que ya está estaría bueno que se mande al grupo si estamos justamente en cada uno parece que es uno de los casos que está bueno contarle a todos que todos los reclaman trabajo conjunto de Nación y Ciudad que se pudo acordar en ese sentido que todos los servicios de salud de Nación y Ciudad están trabajando juntos en esta campaña que arregla el 24 en ese punto estamos hablando también con Nación como dice Sofía así que vamos a tratar estando en el punto y el día jueves nada los invito a que puedan sumarse tanto el lunes como la cuarta instituciones flyers este nuevo la whatsapp ahí estamos poniendo nosotros a fortuna la feria cuando era de vuelta me está preguntando el 23 23 ¿mierda o 23? ¿todo? ¿todo lo que está puesto? todo el 23 se va a ganar ¿todo lo puesto? sí y lo que yo tengo Juancito por favor yo siempre hablo de los viejos yo veo que los chicos nuestros de 30 a 35 años que nacieron acá no tienen una vivienda tiene que alquilar que son los refuerzos de familia nunca se pensó en esto todo la gente se merece una vivienda digna y hay gente que viene hace dos meses al tribunal a casa esa casa se tiene que sacarle ahí y tiene una vivienda de la puta madre y nuestros hijos no tienen vivienda de 14 de de digamos de familia yo quiero que contesta porque yo escuché hablar de los inquilinos como van a ser inquilinos y los chicos nuestros que no tienen donde vivir que tienen que estar alquilando o afinados en una casa hay que pensar en eso a ver como se puede implementar una ley o una normativa o algo para decir bueno sacamos tanto de autopista pero también vemos los desgloseres de familias que hay es impresionante es mucho más que un inquilino todos tenemos de visión no estamos con gente que hace dos meses no ahora, hace rato de grado de visión alquiló una pieza con el novio y hoy tiene una vivienda de la justa madre y tiene una solución y los chicos nuestros que no tienen casa siempre se cargó a eso eso es lo que yo quiero ver y les pido por favor a todos Nación, Ciudad Tepes Juan, María para ganar la batalla y conseguir la luz y el agua y la cloaca definitiva únanse entre todos porque si no perdemos la batalla así peleándose nosotros no ganamos por nada no lo estamos dentro con nada vamos a agradecer no solo por favor que tenemos que decir como sigue esto el martes le damos respuesta a los documentos solicitados por la consejera Adela vamos a estar volviéndonos a juntar en la mesa de redacción para terminar de conseguir esto nos hubiese gustado darle más tiempo a los mejores intercambios que hoy hay pendiente que Pablo cierre y varios intercambios seguramente no bueno pero seguro que varios intercambios más así que bueno nos volvemos a ver en la mesa de redacción el viernes tenemos sesión en la agencia de los problemas de urbanismo muchas gracias muchas gracias